¡Fuck my fucking life! ¡Fuck my life! ¡Pobrecito, por favor! Nunca había visto a Hob así, de verdad. ¡Tan mal, eh! Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos al final de este pedazo de reto. Bienvenidos al final de esta God Run 3 por parte de nuestro queridísimo Happy Hob. Y bueno, ya sabéis lo que tocaría hoy, ¿no? Ver cómo Happy Hob se pasa a Elden Ring en modo no hit. Y, como ya según me comentasteis, en este episodio es donde peor lo pasaba, donde más tensión se palpaba, donde hubo muchos momentos en los que Hob casi pierde los nervios, pues estoy deseando hincarle el diente. Así que vamos a darle cañita. He iniciado aquí, Hob se ha cogido la clase Samurai como regalo el tarro agrietado, es decir, para tener un uso más de tarro, no sé para qué, dónde lo utilizará. Y sin más, vamos a darle al play. Vamos a ver qué tal. Bueno, capilla de anticipación y empezamos. Como he comentado, clase Samurai, la clase que, bueno, supongo que es la mejor para empezar. Comienzas con la katana y el sangrado. Y comienzas con un arco largo que está bastante bien para ciertos momentos, a ver qué tal. Y, bueno, como siempre suelo hacer, ya sabéis que tengo que explicar de qué trata esta God of Run 3 para todo aquel que no lo sepa. Mucha gente que, bueno, pues solamente ve un vídeo en concreto y no sabe muy bien lo que está viendo. Ahora os lo explico. Pero antes de nada, aquí tenéis el primer punto caliente del juego, que es el combate contra el injertado. Está aceptado que se pueda saltar este combate, es decir, que saltes literalmente y te mates. Normalmente esto contaría como hit. El morir por un salto al vacío es un hit. Pero aquí se acepta por la comunidad que directamente te mates. Es como el combate contra Seth el descamado en Dark Souls 1, que se entiende que la primera muerte que te hace es totalmente aceptada. Sin problema, ¿vale? Lo digo para la gente que va al milímetro diciendo, oye, pero es que esto cambia la... No, 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 no cambia nada. Está aceptado por la comunidad. Perfecto. Bien, ¿qué es una God of Run 3? Para todo aquel que no lo sepa, rápidamente lo explico. Se trata únicamente de pasarse todos los Souls, incluidos Sekiro, sin recibir un solo golpe, ¿vale? Y de forma continua. Esto quiere decir que aunque hagas pausas, aunque hagas directos en varios días, pero que tienes que comenzar desde Sekiro, por ejemplo, Bloodborne, Dark Souls 2, Demon's Souls 1, Dark Souls 3, sin recibir un solo golpe en ningún juego. Si recibes algún golpe en algún juego, tienes que reiniciar desde el primer juego de nuevo. Es decir, en este caso, como Hop empezó por Sekiro, imaginaos que ahora en Elden Ring, después de pasarse Bloodborne, Dark Souls 2, Demon's Souls 1, Dark Souls 3, sin recibir un golpe, imaginaos que aquí le dan un golpe. Pues Hop tendría que reiniciar de nuevo desde Sekiro y vuelta a empezar, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Pues así de fácil y así de sencillo. Una cosita también que cabe aclarar, porque mucha gente me lo comentó hace tiempo, porque Hop utiliza este skin, como veis, una skin muy curiosa para el personaje, que se le parece a él en Elden Ring. Y me comentaste eso ya cree, esto no rompe realmente el reto, porque está utilizando una skin que puede variar, ¿no? El tema de la hitbox y demás. No, no cambia nada, también está aceptado, simplemente es un aspecto y ya está. La hitbox es la misma, los movimientos son los mismos, todo exactamente igual, ¿vale? Aclarado todo esto, para la gente que siempre va, como digo, al puntito a ver si puede criticar algo, pues simplemente es eso. Y ahora, vamos a ver. Empezamos por Necrolimbo, vamos directamente a iglesia de Eleg. Entiendo que para conseguir ya el tema de piedras de forja, y a ver cómo lo va a hacer. No sé qué arma se escogerá en esta ocasión, no sé si se irá como siempre se suele ir a por la lanza asesino de serpientes, que es un arma muy, muy bueno. No sé muy bien, ya digo, veremos a ver qué tal, cómo lo hace. Estoy deseando ver, aquí consigue la runa, ¿no? Sí, vale. Estoy deseando ver por lo que me comentasteis, que es que Hobb parece que lo pasó realmente mal aquí, que es la primera vez que muchos de vosotros visteis a Hobb realmente desesperado y realmente estresado a punto de tener que dejarlo unos momentos para descansar, para despejarse. ¿Qué lo entiendo? Es el punto final ya de la Codran 3, si se pasaba el Den Ring, se pasaba el juego, por lo que, perfecto. Ahí ha tenido un friseo curioso. Mira, 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 mira. ¡Uy! Los friseos que le está dando. Bueno, no pasa nada. Ahí está, las Kukriks. Ok. Y vamos directamente, supongo que por Torrent, para tener ese punto ¿no? De... de velocidad y también un poquito de... no sé muy bien cómo lo va a hacer en cuanto a ruta que va a seguir. Ahora hemos sido totalmente perdidos. Lo que sí sabemos es que se va a coger el sello de Radagon, la marca usada de Radagon. O sea, irá al... al fuerte faro. Eso está clarísimo. Y va a matar al pájaro de... al pájaro de la muerte. También seguramente para conseguir el talismán de la pluma roja, es decir, el anillo de lágrima piedra roja. Ahora que no se... vamos, cuando le falta poquita vida, gana mucho daño. Punto. Así de fácil. Va a matar seguramente a Rickard, como veis. Pone rey de Rickard. Es decir, se conseguirá seguramente la lanza asesino de... de serpientes. Y luego va por Godric. Entiendo. Entiendo. Me encanta. Veremos a ver cómo lo hace. Bueno, la ruta está ahí. Vamos a ver cómo la sigue. Porque muchas veces Hobb no pone algún jefe en esta hoja de ruta. Pero luego sí que se lo hace. Porque él lo considera un jefe menor, por así decirlo. Un jefe que no tiene mucha historia, que no es importante. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver cómo lo va haciendo. Ya digo. Aunque veáis que el directo dura. Fijaos, lo voy a poner aquí. Dura siete horas cuarenta y dos minutos el directo que hizo Hobb. De un directo entero se lo pasó, ¿eh? De un directo. Tranquilos, que eso seguramente en el vídeo final que yo suba será mucho menos, porque haremos cortes, como siempre vamos a hacer. El tema de cuando Hobb descanse o cuando hable con su gente, directamente hacemos un corte y perfecto. Ya tiene a Torrent. Ahí está, perfecto. Y va a salir del menú. Para hacer un descanso. Lo que yo decía. Ok, aquí estamos. ¿Veis? No sé cuántas veces me vais a escuchar decir ok cuando haya un corte. Pero bueno, para que entendáis que a partir de aquí ya sí que empieza. He visto una cosa en este descanso que ha hecho Hobb. He visto una cosa muy curiosa. No sé si será... A ver, ya veremos luego. Pero he visto que está un poquito rayadillo Hobb. No sé por qué. No ha dicho nada, simplemente su expresión, como de que está un poco... Bueno, veremos a ver. Veremos a ver cómo va esto. Me dijisteis. Acre, atento, atento a cuando llegue a la mansión del volcán. A cuando llegue para enfrentarse al noble Sacrodermo. Agárrate a la silla, que vas a ver. Ya veremos, ya veremos. Consigue más fragmento de piedra. ¿Qué arma mejorará? Es que no sé. Irá por Margit ya. Margit no es muy difícil. Cuando la tienes tomado la medida, es muy, muy fácil. Más con la katana, pero vamos a ver. Vale, la piedra, la espada de piedra. Muy bien. Una cosa importante. Quería preguntaros a vosotros, porque desconozco. Lo desconozco totalmente. ¿Utilizar invocaciones en Elden Ring? ¿Sería romper el nohit? Entiendo que la comunidad, ¿no? Ha llegado a consenso. Ha llegado a un acuerdo y ha dicho. Estas son nuestras reglas. No se utilizan invocaciones. Pero se podrían utilizar y no se rompería el reto realmente, ¿no? Porque en base está siendo un... Es como utilizar un elemento del juego que está ahí para utilizarlo igualmente. ¿Se podría usar? La lágrima. Ahí está. Esta lágrima que cuando te la bebes te da más fuerza. Te da puntos de fuerza. Uf. No sé la de veces que ahí sí puede haber matado a alguien. ¿Va directamente al bosque? ¿Dónde vas? ¿Tercera iglesia de marica? Posiblemente. Estoy totalmente perdido aquí. No sé qué ruta va a seguir. No tengo ni idea si va a cambiar cosas. Eso no va a cambiar. Ya veremos. Pero bueno. Va por el voto dorado. ¿Verdad que sí? ¿A que vas a por el voto dorado? El bufito. Vaya, bufito. Ya sabéis. ¿Vas a por eso? Ahí está el caballero. Ahí está. Se baja de torrent para evitar problemas. Y ahora... Uy, lo pilla de infraganti. Toma. El combatard o la ceniza de combate de la katana es que es buenísima, tío. Es que es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Pues hala. Tenemos voto dorado. Maravilloso. Ahí lo tenéis. Golden bow. Ya sabéis que esto lo que hace es que te buffa. Te da más daño y más defensa. La defensa nos da igual, pero te da más daño. Eso es lo importante. Muy bien. Ahí está. Entonces, les digo, esa pregunta es que no sé. Supongo que es por reglas que han puesto la comunidad y ya está. Y se aceptan y se acabó. Perfecto. Pero no entiendo por qué no hay... Yo creo que la lanza... La lanza creo que la va a utilizar para luego. Es importante este arma para el tema de enfrentarse luego a Ricard. Ya veréis. Ya veréis. Porque creo que si juntas la lanza con la lanza asesino de serpientes, le quitas bastante más. Le causan más daño al poise y demás. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Está muy guay. El ataque ese que hace doble, que los cruza, está muy, muy interesante. Alexander lo vas a matar, ¿verdad? Para conseguir su... Vale, bien pensado. Para conseguir su talismán. ¿A que sí? Verás tú lo que va a hacer Hop. Verás tú. Sí. Muy bien hecho ahí. Usar el arco para quitar de en medio al mosquito. Porque el mosquito se te acerca. Y hasta luego, Lucas. Vale. Ahí está. Lo saca. Y ahora matarlo. Hay que matarlo. No sé cómo lo matará. Porque Alexander, como se te ponga en contra, es complicado. Vale. Te pones en la espalda o no. Ahí está. La carne exaltada. Y... Ahí. El talismán, ¿no? El talismán lo que hace es que con habilidades... Las habilidades causan más daño. Eso es bueno. La carne exaltada entiendo que también la utilizará. Joder, te da daño extra. Muy gratuito. Uno, dos, tres. Y ahora se pone en contra. Ceniza de combate. Esto... Esto no lo hacía antes, ¿no? Ahí está muerto detrás. Es que la katana... Dios mío, qué roto está. Esa ceniza de combate está derrota. Por eso, la katana... Vale, bueno. Poner el volumen más alto del de la música. Muy bien, hop. Eso es interesante. Por eso la velo lunar... La katana velo lunar... Está tan extremadamente rota, ¿eh? Porque con esta ceniza de combate que se une a la velo lunar... Que encima lanzas para... Hacia adelante lanzas un arco de magia. Es que es brutísimo. Es un ataque súper rápido. Con muchísimo daño. Y no gasta tanto tampoco maná. Es decir, que te da para spamear un poco. Está bastante guay. A mí me gusta mucho, ya digo. La velo lunar es una de las pocas katanas que a mí me gustan. Ya sabes que a mí yo no soy muy de katanas. Son buenas armas, pero no soy de katanas. Aunque mi Will se la destreza. Pero bueno. Dicho esto, creo que Alexander... Cuando vimos el no hit the hop del del ring... Creo que Alexander lo dejó en paz, creo. También es un riesgo bastante curioso, ¿eh? Porque como si te vuelva a encontrar es que tiene bastante vida. Vale. Consigue piedra de forja. Los tarros y la espada. ¿Veis? Está consiguiendo tarros. Ya tiene dos. Ya tiene dos. Ha conseguido uno como regalo inicial. Y ahora otro. Va para matar al pájaro, que sí. Para matar al pájaro. Va camino a Kaelid. Seguramente. Para ir a por la malcarcelada de Radagon ya. Luego... Me va a encantar ver. Me va a encantar ver. Cuando... Cuando se haga la... 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 La no hit o... Por ahora es la Trilogy. Se dice que es la Trilogy. Eh... A nivel 1. Me va a encantar ver eso, ¿eh? La Trilogy porque dar solo 1, 2 y 3 únicamente. Pero luego lo ampliará. Ya he comentado que lo va a ampliar. O sea que se va a hacer... Creo que se quiere hacer una God Run. A modo nivel 1. Es decir, una God Run 3, nivel 1. Flipas. Eso tiene que ser demencial. Porque ya aparte es que te falta daño. Aquí ya sabéis que muchos jefes. Muchos enemigos también. Eh... Es intentar matarlos antes de que el enemigo se dé incluso la vuelta. Aquí más Runas y demás. Muy bien. Perfecto. Aquí está el libro de cocina. Pero creo que no lo va a coger. ¿O sí? Sí lo va a coger. Ahí lo tienes. Perfecto. Eh... Entonces es eso. Cuando ya no tienes ese daño para hacer insta kill a los enemigos. Tienes que currártelo infinitamente más. Y ahí es donde va a estar la gracia del asunto en esa SL1. Digo, ese nivel 1 va a estar muy muy guay. Eh... Seguimos bajando, ¿vale? El caminito es normal. Lo bueno de este camino es que es bastante, como veis, bastante... Está bastante despejado. No tiene muchos enemigos. Ahí está. Hay que pensar muy bien por dónde dirigirse. Vale, iglesia de Marika 3. Para de aquí tirar del TP y dirigirse a donde está... A Gurran, ¿vale? El santuario de la bestia. Muy bien. Y de ahí bajar todo seguramente. Pasa el árbol, pasa de todos. Llega al fuerte faro. Seguramente. Pero no sé a ver si hace alguna triquiñuela. O a ver cómo pasa aquella zona. Porque también ya sabéis que está el avatar. Tiene lágrima sagrada. Ya puede equiparse. Ahí está. Con la lágrima de fuerza para beberse y ganar un poquito más de daño. Perfecto. Lo que veo es que aquí no hace muchos... Por ejemplo, el de tirar a la caballería nocturna. No sé si lo hará. Para ganar bastante nivel. O el de matar a... A Grey, al dragón. ¿Vale? A la dragona, perdón. Eh, what? Espérate, ¿qué va a hacer? ¿No se va el TP? ¿Qué va a hacer, Hop? ¿Por qué no ha...? Ah, espérate, espérate. Pensaba que iba a ir por el TP a Kaleid. Pero no. ¿Qué quieres coger? Ah, que va a entrar por aquí. No va a entrar por el santuario bestia. Va a entrar por aquí a Kaleid. ¿Qué cosa más rara? Bueno, va utilizando mientras las runas, ¿ok? Para ganar tiempo. ¿Qué cosa más rara por aquí? Pero por aquí es más peligrosillo, ¿no? O sea, tiene nada más que iniciar el poblado este, la aldeita esta, con los zombies de fuego. Y con unos cuantos cuervos. A ver, a ver, a ver, espérate. Espérate. A ver cómo lo quiero hacer. Que lo mismo aquí simplemente viene para coger objetos y vuelve a la iglesia de Marica. Espérate. Ahí está. Hola, Melina. Mándame a la mesa redonda. A ver lo que quiero hacer ahora. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Sí que sigue desde aquí. Yo no sé, yo no sé. O sea, yo... Bueno, no tengo ni idea de por qué se tira por aquí. Es muy... Es complicadillo. Claro, él sabrá la ruta para que no... Ni por un lado los cuervos, ni por otro lado los perros, ni por otro lado los típicos enemigos de aquí. Los soldados de Rada ni nada le molesten. Pero, joder, lo veo un poquito así, tú sabes. Lo mismo, claro, el camino que sigue ahora será para coger algún objeto de entremedias. O al mercader, para... Puede que la antorcha repelente de bestias, puede que sea eso. Es que la verdad estoy muy perdido con el camino que está siguiendo ahora, eh. Pensaba eso, iglesia de marica para abajo en el rápido. Pero no, no lo está haciendo así. Bueno. A ver, cuidáis. El PRTS se tira un poquito para la izquierda, te está persiguiendo. ¿Y sabéis lo que pasa con estos perros? Ah, va por la hombra piedra. Va por la hombra piedra. Sí, 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 sí. Lo va a conseguir ya. Ya está, directo. Exactamente. ¿Sabéis lo que pasa? Que esos perros, igual que los cuervos, sobre todo los cuervos, pero los perros también. Tienen mucho rango. Y mucha, mucha, mucha velocidad. Aunque vaya con torres. No va por la hombra piedra. Vale, me callo. Me ha callado. Pensaba que iba a ir a por el escarabajo. Ya sabéis de aquí. Dio por aquí. Consigue la hombra piedra, la más ocho. Y la de abajo, la más nueve. En un salto. Pero no. Se supone que va eso a por el sello de Radagon. A por la marca de la búlcera de Radagon. Pero... Qué camino más raro me estás haciendo, Job. Esto no lo he visto yo nunca. Vale. Vale. Efectivamente. Va a comprar la antorcha, que sí. Ahí está la antorcha. Vale. Y unas cuantas flechas. Vale. Antorcha y flechas. Lo sabía. Digo, va por la antorcha seguro. Vale. Se evita problemas. Se evita bastantes problemas. Ok. Ok, ok. No se la equipa todavía. Esta antorcha, para el que no lo sepa, siempre voy a comentar estas cosas como para alguien que no haya jugado todavía el Den Ring para que vaya entendiendo. Vale. Sé que nosotros, normalmente, la mayor parte de la gente que ve este tipo de vídeos, sabe más que de sobra lo que está pasando, incluso mejor que yo. Lo sabe. Pero siempre comento para toda aquella gente que entra nueva y que no sabe, que pregunta, oye, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo estas cosas? ¿Por qué? Yo me he pasado una valla del Den Ring y esto nunca lo he hecho, tal. Pues también lo pregunto. O no sabe incluso qué arma o qué objeto ha cogido y qué hace ese objeto. Ahora sí va por la Hombra Piedra, ¿verdad que sí? Ahora sí. Esa antorcha lo que hace es que repele a las bestias. Es decir, que hace que no lo ataquen. Los perros y demás, hace que no lo ataquen. Y eso, ya sabéis, para esta ruta es buenísimo. Ahí está. Lo va a tirar uno. La cosa es que no... Ahí está. Que no desaparezca. Que se mate. No me fastidies. No me fastidies. Uy, uy, qué tensión más tonta. Bien, tiene la 8. Perfecto. Si no, lo único que puede hacer es reloquear la zona y ya está. O sea, se va al punto de gracia y vuelve a intentarlo. Pero, uh, casi lo pierde ahí, eh. Ahora por la 9. Y no sé si cogerá el arco rúnico. No sé si cogerá el arco rúnico. A Godric lo va a matar. Sería interesante, digo yo, por el tema de estadísticas y quitar. Obviamente, matar a Godric cuando lo mate, activarse, ir al... Ir a la de esta para activarse la runa. ¿No sería conveniente? Arco rúnico, como veis. Ya está. Para que le suba todas las estadísticas. Tiene más resistencia al final. Es decir, más estamina. Y tiene más daño. Más y mejores escalados. Ahí va. O es demasiado peligroso ir a la torre sagrada para activar la runa de Godric. Por el tema de que está el... El león, sí. O por al lado. Mmm. La gran pregunta. La gran pregunta. O sea, ¿merecería la pena ir para allá o no? ¿Te arriesgarías para tener un beneficio para todo el resto de partida? Porque Godric está aún por la parte, digamos, inicial del reto. Todavía no llegamos al medio. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hace. Cómo lo plantea. Aquí Grey. Lo va a dejar. No, no. No quiere... No, no quiere hacer nada con ella todavía. No creo que la mate. Aunque matándola estaría interesante matarla, ¿eh? Por todo lo que puede ganar. Pero... O sea, yo sí gastaría tiempo. Teniendo la katana, yo sí gastaría tiempo en matarla. Sí. Porque te pones por la zona de su cola. Efectivamente. Te pones... Va por la marca ulcerada. Te pones por la zona de su cola. Y como es un no hit. Que no es un speedrun. Tienes tiempo por delante. Pin, pan, pin, pan, pin, pan. Y 80.000 runitas que te ganas ahí fácilmente. No, que 80.000. Mucha más. Más aún. Si coges... ¿Esto qué es? ¿Para atraer a los otros? ¿Es para atraer? Fuerte faro. No ha llamado a nadie, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Es para atraer a este! ¡Pega ahí para atraer a este vampirito! O murciélago, como queráis llamarlo. Por eso ha pegado. ¡Amigo! ¡Curioso, curioso, curioso! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! O sea, buena estrategia. Muy buena estrategia. Sí, sí, sí. Me gusta. Yo pensaba que eso lo habían parcheado. Hace tiempo. Pero hace mucho tiempo. Mis dieces. Pegas en la pared. El murciélaguito lo escucha. Se va para allá. Y tú mientras la haces de atrás 14. Ahora consigue el primer trozo de medallón. Y a por el talismán. A ver. Por eso la antorcha ahora. Porque están las arañitas barra ratitas. Están las arañitas barra arañas. Las ratas barra arañas. Y con esto te las quitas de en medio. No te atacan. Huyen de ti. Y eso siempre. Bueno, ¿veis? Te dejan tranquilo. O sea, que esta antorcha es imprescindible. Para estas zonas es imprescindible. Es muy difícil sin antorcha que tú llegando aquí no te peguen un toque. Ahí está. Ahí está. Y ahora. Directamente, ¿no? Lo equipas. Y a base. Y a la base. Vale. Vale, vale, vale. Vale, pues tenemos el sello de Rathagon. Deathbird. Se supone que ahora va a Liurnia. Se supone. Como no va a matar. No veo que tenga intención de matar a Margit. No lo sé. Porque desde aquí. Creo que pasará por el atajo para Liurnia. Creo que el pájaro que va a matar es el de Liurnia. Que le da la pluma de roja. Creo. A ver ahora. Esto puede ser muy, muy, muy raro. Muy diferente. No sé por qué Hobb. En algún momento Hobb va a hacer algún parón gigantesco. No es normal que un directo dure ocho horas. Y va a full, ¿eh? Va a full. Va rápido. Muy rápido el tío. Vale. Me gusta mucho la estrategia que está haciendo. Súper interesante. El elevador lo deja. Obviamente no quiere ir para nada. Ahí está. Consigue la... Vale. La lágrima para causar más daño con el... Con el golpe cargado. Más estamina. Perfecto. Y material que no sé si utilizará luego para algo. Entiendo que este material lo voy a utilizar para hacer tarros sagrados. Creo. Creo. Vale. Las ruinas. Cuidadito aquí con el osed. No. Se está consiguiendo. Quiero hacer unas sagradas para matar al pájaro. Ahí está. Ahí se despierta el oso y muere Hobb. Es decir, aquí. El oso se despierta y Hobb se queda atrapado. Se queda totalmente atrapado. Menos mal. Menos mal. O sea, ahí tiene que hacerlo. Fíjate cómo está Hobb. Madre mía. Vale. Y el talismán de hacha también lo mismo digo. Tanto la lágrima que acaba de conseguir como este talismán aumentan el daño a los ataques cargados. Luego, si utiliza las dos cosas a la vez, pues ya sabéis lo que puede causar... Uf. El daño que puede causar con un ataque cargado. Increíble. Un ataque fuerte para que me entendáis. Vale. Mantener el R2. Vale. Es muy bueno este juego. Ese talismán junto con esa lágrima son buenísimos. A ver qué vas a comprar. Más tarros. Más tarros. Más tarros, ¿verdad? Más tarros. ¿Y más lirio de trina? No. Simplemente el tema de para mejorar armas. Vale. Entiendo. Va a sacar de la... Supongo que de la Uchigatana va a pasar a la lanza asesino de dragones. Creo. Asesino de dragones. Asesino de serpientes. Creo. Creo. Pero no tengo ni idea. A ver ahora qué pasa. A ver ahora qué pasa. Ahí está. Está simplemente recolectando el material. Y creo que ya... Vale. Subir de nivel... Es muy curioso. Como... Aquí va a matar al pájaro. Es muy curioso. Como no suelen subir de nivel. Hop por lo menos no llega a subir tanto de nivel tan rápido como a mí me gustaría. Yo estaría subiendo de nivel a dos pasos. Pero no lo hace. Como que aguanta y aguanta y aguanta y alarga y alarga y alarga. Es lo que vosotros me comentasteis en el tema de la God Run 3 aquí. Cuando vimos lo de Dark Souls 3. Que también me lo comentasteis. Lo que yo opiné. En plan. ¿Por qué no consigue? ¿Por qué no consigue? El anillo de serpiente plateada antes. Para ir ganando más runas... Más almas, perdón. Más almas desde antes en el juego. No tengo ni idea. Es su estrategia. Le va bien. Que es como siempre... ¡Uh! ¡Qué buena forma de entrar fuerte high! ¡Ja, ja! Va a conseguir el... El... El tajo este sangriento. Lo quiere conseguir para ir quitándose vida y activar la pluma. Que sí. ¡Qué buena forma de entrar! Te quitas de en medio al cabeza calabaza y a los demás. Pero ahora... Eso te iba a decir. Ahora aquí tienes que entrar. Súper cuidadoso. Ha hecho que se haga de noche. Para que los enemigos... ¿Veis? No lo vean. Les cueste más localizarlo. Y entonces él puede ir tranquilamente. ¡Ahí está! Él puede ir tranquilamente paseando por el fuerte high. Sin problema. Ahí está. Sin que los otros lo estén ya bloqueando desde arriba y tal. ¡Qué maravilloso, tío! ¿Va a salir? ¿Lo va a llamar? Tiene que venir para acá. Sí, es verdad. Dice... Está diciendo joder. Normal. ¡Qué raro! Ahí ha aparecido de repente. Ha hecho un pop. Bueno. Bien. ¿Ok? Vamos a ver que este señorito es complicado, ¿eh? El caballero este es complicado. Vale. Lo trae. Como no. Esta estrategia es maravillosa. Y ahora con la Uchi. Como le hace la 3-14. La madre que me parió. Ataque cargado. Perfecto. Ataque con ceniza. Criti King. Y lo tiene. Creo que lo tiene, ¿no? Lo ha matado. Lo ha matado. Lo deja un pixel. Lo ha matado. Ala. Voy slash. Perfecto. Vale. Esta ceniza es muy buena. Para ir quitándose vida poco a poco. ¿Vale? Es un ataque que hace que usas tu sangre. Entonces, cada vez que lo haces, te quitas un poquito de vida. Un pixel de vida. Varios pixelas de vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que va a ir quitándose vida como él quiera. No tiene que estar arriesgándose a hacer saltos para quitarse vida. Para activar luego la pluma. Ahí tenemos el otro... Y ahora sí. Va a hacer lo que os he comentado. Va a tirar por arriba por el atajo debajo del castillo velotormentoso. Va a ir a por el pájaro a Liornia. Sí. Ah, esto de las llaves. Me lo preguntáis siempre. Igual que yo preguntaba en su día. Me lo preguntáis siempre. ¿Por qué hace eso con las llaves, Hop? Es una forma de decir bienvenidos a la comunidad. ¿Vale? Al hotel. Él la llama el Hotel Hop. Que es una forma de... Para que a todo aquel que se suscribe le dice... Toma, toma las llaves y escoge habitación. Bienvenido al Hotel Hop. Básicamente, ¿ok? Ya vamos entendiendo el lore también de Happy. Pero bueno. Todo eso me lo había explicado vosotros. Ya sabéis. Como siempre suelo decir también esto. Que no quede. Cualquier cosilla que yo me salte. O que yo no sepa explicar bien. O que yo no sepa por dónde va la cosa. Me lo explicáis vosotros. Que ya sabéis que siempre os fijo el comentario. Para que le ayude a todo el mundo que vea el vídeo. Eso siempre. Y aquí el atajito. El atajo es muy fácil. Solo lo único malo son los lobos. Pero los lobos normalmente si los pasas rápido ni te ven. O sea que... No debería haber ningún problema. A no ser que te atasques con algo. Que entonces ya... Malo. Pero bien, 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 bien. Por ahora va perfecto el tío. El tío lo está haciendo... Ya digo, muy rápido. Va muy rápido. Pensaba que esto lo iba a hacer súper lento. Parándose cada dos por tres. Lo que me lleva a pensar... Que donde va a estar el problema... Es en la parte final. ¿Veis que pone ahí... Godskin. Y Maliketh. Scotland. Morgoth. Todo eso. Ahí va a ser creo que el problema de verdad. En esa porción. En esa sección. Va a ser donde seguramente está el pobre... Porque ahora mismo ha empezado. Ha arrancado directo. Hace nada. Y está digamos un poquito más despejado. Está fresco. Pero conforme vaya avanzando. Se le acumule la tensión. Ya se empieza a dar cuenta de que está al final del reto. Joder. Esto va a ser un cachondeo. Vale, 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 vale. Cuidadito con los saltos. Que estos saltos son mortales. De verdad. Uf. Yo al final, ¿sabes lo que hago? Acabo casi, casi... Al principio. Acababa casi por quitarme a Torrent. Porque me molestaba. Ahora ya he aprendido un poquito. A manejar el doble... He aprendido a manejar el doble salto. Y bien. Y ya por lo menos me defiendo. Pero al principio siempre, siempre, siempre me quitaba Torrent. Porque era contraproducente. De hecho, a día de hoy. Cuando mato al último gigante. El gigante de fuego. Para acceder a la forja. La cadenita que sube. Siempre me quito a Torrent. Y os lo recomendaría. Quitaros a Torrent. Porque es un coñazo. Que os hace que os tiréis. Que os caigáis. Eh... Ahí está. Sí. Lo que está comentando Job ahora mismo. Tenemos un poquito de problemas técnicos. Que su juego está friseando. Ahí va destrozando los... Ahí está. Los maniquíes. De los magos. Ahí va. Lista. Imaginaos. Imaginaos. Lo que no sé es cómo se haría. Porque eso realmente no. Es... Si tú estás luchando contra alguien. El juego se te frisea. Y por ese friseo. Ese friseo de medio segundo. Ya sabéis. El enemigo te pega un golpe. Uy. Ahí que pasaría. ¿Cómo se comería eso? ¿Se aceptaría ese golpe? ¿Y se pasaría por el friseo? O aquí lo siento. Es culpa de tu equipo. Pero te lo comes. Es decir. Te aguantas. Y mantienes el... Tienes que empezar de cero. ¿Cómo lo haríamos? Eso es que no sé. No sé si se ha tratado alguna vez. Eh. De los micro friseos. Cuando estás contra un enemigo. Y que por ese friseo. De repente te veas con un golpe. Que no sabes de dónde te ha venido. No sé yo. No sé yo. Bueno. Estamos aquí. Para ceder a la academia. Renala. No la va a matar. No está puesta por aquí. O sea que Renala. Y aparte estoy pensando. Renala. No hace falta. Vale. Maravilloso. Fijaos que ni sube los... Ni sube los viales. Porque no le hace falta. Otro descansito que se va a tomar. A Leo. Venga. Se está haciendo bastantes descansitos. Y eso es bueno. Muy bueno para él. Muy muy bueno para él. Liurnia. Ahora sí a por el pajarito. Lo que no sé es lo de Chubi. Que en su hoja de ruta pone Chubi. Ni puñetera idea que es. ¿Vale? Pero de ahí va a tirar directamente a Porricard. O sea que... Tiendo que hará el TP. Hacia la mansión del volcán. Y ya está. Para conseguir la lanza. Uh. Asesina a serpiente rápido. El pájaro. Ya sabéis cómo va el tema. Se hacen urnas. O tarros. De sagrado. Te tienes que poner en un punto muy externo. Exacto. Que ahora lo veremos. A ver cómo lo controla Hob. Y de ahí simplemente se los tiras y le caen en la cabeza. Le quitan una salvajada de daño. Una salvajada. Ya lo veréis. Pero uno va al TP de aquí, ¿no? Vale. 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 Ahí está. Ya está. No digo nada. Yo no digo nada. El salto tonto para dar la vuelta de nuevo. Venga va. A ver. Coméntame Hob. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Qué quieres hacer con esto? Ahí está. Un punto como para ahorrar tiempo. Básicamente. Por eso ha hecho de noche. Es que al hacer de noche al final le sirve para todo. Sirve para todo. También aquí tiene a Iggy. Mejorar cualquier arma más cuatro de principio. Ya está. Perfecto. Lo que le pasa. Lo único malo es que necesita... Uh. La Hombra Piedra nivel 7. Y esa Hombra Piedra nivel 7 es el gran problema. Ahí está. Perfecto. Esto ya lo tiene aquí para cuando consiga el arma. Ya lo tiene directo. Muy bien. Mira como tiene que... Ah. Eso es. Eso es. Una cosa importante. No me lo comentasteis. Pero quiero saberlo. Hob tiene alarma puesta para revisar, como para recordarle, que tiene que mirar la hoja de ruta. ¿Vale? Sus puntos clave para saber dónde tiene que dirigirse, qué tiene que hacer, qué armas tiene que coger o qué cosas. Vale. Perfecto. Pero no me comentasteis nada del tema de las cartas que utiliza. Tiene una baraja de póker. ¿Vale? Y va de nuevo a la iglesia de L. Y siempre como que de repente coge una carta, la deja... ¿Eso para qué es? Eso no tengo ni idea. Así que si me lo podáis explicar. Perfecto. Para entender un poquito más de la historia del lore de profundo de Hob. Porque lo hace casi en todos los directos que he ido viendo. Lo va haciendo. Yo pensaba que al principio era eso. Era simplemente una forma como de recordarse. Pero no. Ok. Consigue los tres tarros. La fabricación de... Para poder hacernos, obviamente. Y ahora ya sí que sí. Ahí está. Fabrica siete, creo que he visto. Siete tarros de... Sagrados. Y ahora ya... Fijaos dónde se va a poner, eh. Fijaos dónde se va a poner. Es curiosísimo. Porque la posición que tiene que tomar para matar al pájaro es clave. Es clave. Total. Como no te pongas ahí, los tarros no le dan en la cabeza. Luego le quitan menos vida. Entonces... Y tienes solamente siete, según he visto. O sea que tienes opciones muy, muy, muy escasas. Vale. Por aquí bien. Saltar. Uf. Se quita vida. No se quita vida, eh. Está todo muy bien. Está todo muy bien. Muy bien hecho. Muy bien hilvanado. Joder. Joder. Vale, 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 vale. Perfecto. Ahí está. Ahora. Las semillas entiendo que no le sirven para nada. La ha cogido por coger. Pero con los... Con tres viales. Yo creo que va tirando. Porque sí. Para decir... Algunos jefes. Tienes que quitarte primero la vida. Activar la pluma. Matas al jefe. Y luego si quieres continuar sin tener que pasar por la gracia. Pues te vas curando un poquito. Pero son cosas muy puntuales. Pasando de todo. Ojito. Ojito. Despiertas a una de esas. Y yo creo que el reto ya se da por finalizado. Las langostas son el mal. Vale. Liurnia como siempre. Os confieso una cosa, chicos. Ahora mismo. Mientras Hobb llega al siguiente sitio. Os confieso una cosa. Que puede que no guste a mucha gente. Ahora que entiendo la historia. Bien. Cuando ya entiendo. Cuando entiendes el lore. Bien. Pero de primeras. Madre mía. La lágrima de destreza. Ya sabéis. Lo mismo que la de fuerza. Pero en destreza. Te aumenta la destreza durante un tiempo. Cuando te la bebes. La primera, segunda y tercera vez. Que yo me pasé Elden Ring. Y que llegué a Liurnia. Dije. A mí Liurnia. Me parece el mapa. ¿Va a conseguir también carne o no? O sea. Gambón cocido o no. No. Vale. No le daría falta mana. Pero es bodio. Por si tiene alguna defensa y demás. Yo pensé. Liurnia es el típico mapa pereza. Me refiero. Al típico mapa que han hecho. De esta forma tan monótona. Podríamos decir. Para ahorrarse trabajo. Una extensión muy grande. Pero para ahorrarse trabajo. Y luego entienden la historia. Y ves que no. Que sigue siendo que From. Sigue siendo From. Que Miyazaki sigue siendo Miyazaki. Y que hacen las cosas con sentido. Y efectivamente. Es que es normal que esta zona. Sea así. Y esté así. Después de una guerra. Después de los meteoritos. Después de todo lo que ha pasado. Se entiende. Pero la primera vez. Si es cierto. Que me llevé un poquito chasco. Diciendo. Joder. Si que esto es enorme. Pero no tiene mucha cosa. Ahora como veis. Perfecto. Apuntas justo ahí. Y se lo tiras. Y le cae. Pop. Pop. Ahí 720. Con cuidado siempre. 1080. Ahora porque le da la cabeza. Ahí está. Ahí le tienes que darle. Ahí le tienes que darle. Cuidado. Ya lo puede matar con el arco. Así que no hay problema. Con cuidado. De que el personaje cada vez. Uy casi. Cada vez se va yendo adelante. Así que no puedes. No puedes spamear. 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 Ahí va. ¿Le da? Ya va igual. Porque ya tiene las flechas suficientes. A ver. La ceniza. Boom. Lo ha intentado. Lo ha intentado. Si le llega a salir. Queda como un master. Pero no ha hecho falta. Ya veis. De 720 de daño. En el cuerpo. A 1.300 más de daño. Por la cabeza. Fijaos si renta. Fijaos si renta. Bueno. Pues ya tiene la. El talismán yo creo que es esencial. Uno es esencial. ¿Va a hablar con Rhea? Si no. Para que le dé la. Ahí está. Le dé la carta de presentación. Hacia la versión del volcán. Muy bien. Porque ya va por Chuby. Es que Chuby no sé si es Rhea. No tengo ni idea. Ahora mismo. No tengo ni idea. Pero es que va por Rickard. Es que va por Rickard ya. Es que va por Rickard tío. Ahí está. Ya creo que no va a utilizar más las urnas. Los tarros. Ya no lo va a utilizar más. A ver ahora. Eso de Chuby. ¿Qué es? Quiero verlo. ¿Qué es? ¿Qué quiere con eso? A ver dónde va ahora. ¿Y qué es lo que quiere tío? Que eso se me tiene loco. No sé lo que es. No sé qué significa. Chuby no será Markit. ¿No? No creo. Vale. Ya está. ¿Qué haces, Hop? Claro, Rhea te está pidiendo el colgante. Claro. Tienes que hablar con el marisquero. Que me habéis comentado. Y luego lo estuve viendo. Y efectivamente al marisquero. Le pusieron. Le han cambiado el diálogo. El diálogo original es buenísimo. El diálogo original es muy obsceno. ¿Vale? Es muy mal hablado. El marisquero lo han querido hacer. Como el típico personaje. Simplón. Ya sabéis. ¿No? Con ese tipo de diálogo. ¿No? De. Pues muy, muy básico. Muy simple. Muy barrio bajero. Vamos a decirlo así. ¿Vale? Es normal. Pero lo han traducido de una forma muy simplona también a su vez. Es decir, muy soft. Muy light. Muy para que... Para todos los públicos. Vamos a decirlo así. Y se han cargado a medias el personaje. No lo han localizado bien. Cuando lo han traducido no lo han localizado bien. Lo han intentado pero no lo han hecho bien. Para que todo quede un poquito más, ya sabéis. Para todos los públicos. Meh. Pero el marisquero se supuestamente iba a tener un lenguaje muy soef. Ahora sí, aquí lo tienes. Ya digo, muy mal hablado. Y no, lo han cambiado así. Pero bueno, no pasa nada. Aparte es un personaje secundario. Muy secundario. Tiene su misión pequeñita. Pero es secundario. Vale, ya tenemos la invitación a la mansión del volcán. Y ahora a la puerta de la Raya Lucaria. Y... No entiendo ahora mismo lo que quiere hacer. No sé si quiere meterse en Raya Lucaria. Pero no ha matado... No ha cogido la... No ha cogido la llave. Para llegar... Por la zona del TP. Va allí. ¿Qué quieres hacer? Vale. Pasando por el lateral. Muy bien. Va a conseguir la umbra piedra a nivel 5. ¿Puede ser? ¿Puede ser? La mansión de la Lucaria. Vale. Este es el caminito que tienes que seguir. Es bastante simplón también. Siempre que vayas en diagonal. No te va dando. Ese es el truco. Que yo aprendí. Y de hecho, fíjate lo que pasa aquí. Si te vas todo a la derecha. Y luego todo a la izquierda. También pasan de ti. O sea, es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Vale. Por aquí directamente. Me hallo en una situación que no sé muy bien qué decir. Chicos. ¿Vale? No entiendo, eh. Espérate. No sé qué quiere. No sé qué quiere de aquí. Más lirio de trina. ¿Pero para qué? Quiero hacer más pociones. Más tarros, perdón. No sé dónde quiere ir. No sé lo que quiere hacer. Vale. Cuidadito. Aquí lo salto. Eso me da miedo. ¿Qué quieres hacer? ¿Se va por el talismán, puede ser? Estoy perdidísimo ahora mismo. Vale. Esto, bueno. Es bueno. Aceptable. Para curarse un poquito más. O más mana. Ok. Entiendo que el mana si le va... Ah, por el elevador, ¿no? Elevador. Entiendo, ¿no? Bueno, pues mira. Siendo el elevador. Interesante el rodeo para evitar todo tipo de enemigos, ¿eh? Muy, 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 muy interesante. Me gusta, me gusta el rodeo. Hay que... Es difícil ello este rodeo, ¿eh? Pero me gusta, me gusta. Sí, señor. No sé si ir al elevador, ya digo. Hasta que no lo veamos del todo. Fíjate la vuelta que tiene que dar. El tío por él tiene que subir. Que parece... Por eso que Torren sea una cabra montesa, tío. Madre mía. Va al elevador. Bien. Bien, bien, bien. Me gusta. Entonces, claro. El chubi. Pero es que no sé qué es el chubi, tío. No sé si el chubi será como el elevador. El que lo sepa estará tirándose a los perros diciéndome. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ahora mismo yo no tengo ni idea. Ahí está. Vale, ya está en altos. Puede llegar a altos. ¿Veis qué fácil es llegar a altos? Muy bien. Y ahora... Fíjate que en este Nohite en concreto, sobre todo es el tema de ruta. Aquí sí que... Lo mismo que en Dark Souls 3 vimos que la posición era vital. El posicionamiento para pasar desapercibido y yendo andando. Que no te lo quedas sin ningún enemigo. No te detectas sin ningún enemigo. En Elden Ring es mucho más la ruta que vas a seguir en el mundo abierto. Es esencial saber por dónde tienes que ir para encontrarte cuanto menos peligro mejor. Es increíble. Y aquí veis... Y por esto digo, esto sí lo podéis seguir vosotros en vuestra partida si no queréis problemas. Muy bien. Todo izquierda. Llegamos a... A la gran mesetinha. Y ahora vamos a... Ahí está. Muy bien. Muy bien. Activa. No ha visitado la mesa redonda por ahora. Y ahora de aquí. A ver dónde vamos. Esto es un peligro pasar por aquí. Esto es un peligro pasar por aquí. Madre mía. Menos mal que se quedan ahí como... Se quedas un segundo más ahí y ya te están bloqueando y a tomar por saco. Vale. Emarsión del volcán. Emarsión del volcán. Va derechito, derechito allí. Quiero ver cómo mata a Godric. Fijaos que de toda... Toda. La Godran de Elden Ring por ahora enemigo. Jefes. Jefes. ¿A quién ha matado? De jefes. ¿A quién ha matado? A nadie. Todavía. Llevamos ya, por así decirlo, un tercio. Porque cuando llega Rickard, un tercio. Lleva ya. ¿Qué? Y pasa. Pasa. Para que veáis que muchas veces un no hit... Aunque mucha gente lo tiene como el culmen del reto de la saga Soul. También hay que entender una cosa. Se aleja mucho de lo que es una partida estándar normal. En una partida normal tú vas matando a todos los jefes. Matas a Margit. Matas a Renala. Matas incluso a la caballería draconiana. Matas a todos estos. Pero en un no hit las cosas cambian mucho. Por eso muchas veces... O la mayoría de veces... Las estrategias que llevan los no hitters no se aplican a una partida normal. Hay unas cosas que sí. Siempre lo comento cuando digo... Chicos, esto sí lo podéis llevar a vuestra partida. Esto sí. Pero muchas de las cosas no se aplican porque si las aplicáis... Os saltáis medio juego y al final no ganáis nada. O dos. Son cosas muy específicas. Con armas muy específicas que seguramente vosotros no llevéis. Y que tengáis que perder muchísimo tiempo para encontrar o para conseguir. Entonces no merece la pena. No merece la pena. Aparte os perdéis gran experiencia del juego que es... Pues eso. Derrotar a todos los enemigos, todos los jefes. Meteros en todas las mazmorras y demás. Ya por fin llega la mesa redonda. Ya era hora que llega la mesa redonda. Para mejorar entiendo que... Las armas. A ver lo que pasa. A ver ahora que nivel sube. Que es 20 de fuerza. 20 de fuerza. Ok. Vale. Aumenta los usos de estos. Aumenta la mejora y tal. Pone 3 y 3. Perfecto. Y ahora la lágrima de fuerza y destreza. Vale. Aumentar fuerza, aumentar destreza. Perfecto. Se dejan 3 y 3. Bueno. Para aumentar la vida. O sea, para ganar un poquito de vida y tal. Vale, vale, vale. Lo veo bien. Lo veo bastante bien. Ahora. Entiendo que va... Ahí está. Compra. Tiene que comprar la daga también para el paso rápido. Para según qué zonas. Así que es normal. El paso de... Sí, el paso rápido. El quick step, ¿no? Paso rápido. Luego está el paso de esa hueso que es diferente. Y ahora va a mejorar. ¿Qué va a mejorar? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué va a mejorar? No, va a equipar. Vale. Vale, vale, vale. Con la daga va a usar el voto dorado. Muy bien. Y mejora la uchigatana. Perfecto. La daga la utiliza para eso. Para bufarse con voto dorado. Y ahora... Ahí está. Ahí está. A ver. A ver cómo planteas esto, Hop. A ver cómo planteas. Entiendo que va a coger el... ¿Por qué? Claro. Cuando ha mejorado un poco la katana. ¿Significa que va a seguir llevando la katana? Ahí está. Se equipa la de esta. La antorcha por un lado. Espérate que se equipa la antorcha. ¿What? Espérate. Esto es nuevo. Esto es nuevo. No se va a porricar todavía. Ok. Sí, muy bien. Ahí está. Ojo, que los caracoles no le afectan a los caracoles. No se consideran bestias los caracoles. Aunque sean peores que las propias ratas o que los propios perros incluso a veces. Vale. ¿Va a salir por la otra zona del volcán? ¿Va a salir por la otra zona del volcán? ¿Sí? Vale. ¿Qué vas a hacer, Job? Esto me tiene un poquito desentrado. ¿Tra vez? Está haciendo una ruta que ahora mismo no pillo yo. Vale. Su hoja de ruta se supone que lo lleva a Ricard. Pero está abriendo camino como para llegar al noble sacrodermo desde aquí. Pero el noble sacrodermo... No sé. Espérate. No sé. ¡Los saltos! ¡Uy, los saltos! Vale. Para una llave. Este daño... Vale. Este daño se permite. Se permite. Es daño de entorno. Se permite. La madre mía. El salto que ha dado, tío. El salto que ha dado. Cuidado, Job. Cuidado que te has quedado ahí. Joder. Eso llega a hacerlo mal y se mata. ¡Uh! 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 Esto o lo tiene calculadísimo o ha sido, vamos, palabra del señor. ¡Joder! ¡Joder! Cuidado que ahora aquí viene el monje y demás. Y la serpiente. O sea que... O sea que aquí viene la serpiente. Que creo que va a pasar de ella, obviamente. Dios bendiga a él. Podrá agacharte. Sueño, ¿eh? ¿Va a ir ya por el noble? Parece que va por el noble de una, ¿eh? Va por el noble de una. Por lo que estoy viendo. El noble sacrodermo. Sí, porque con las urnas de sueño va por el noble. Va por el noble. O sea, no sé que ahora cambie el camino después de tal. Pero va por el noble. El problema de esto es conseguir a la umbra piedra nivel 7. Ese es el problema. Que esto ya está parcheado y ya se puede hacer el salto todavía. Pero hay que intentar. Uf, lo que hay que intentar. Bueno. Ahí está. Te quitas de medio el monje del fuego. Y vas a por el noble. ¡Ya! A ver. A ver. A ver. A ver. Que aquí me dijisteis. Acre, atento a Hop. Vale. Me callo, ¿eh? Me callo. Me callo. A ver cómo lo hace. A ver cómo lo hace. Esto es como ya sabéis. Es ponerse un poquito a tono. Se les suele decir. Entrenar un poco el movimiento que hay que hacer. Vale. Entrenar. Ahí está. Entrenar los movimientos musculares también. Vale. Se pone donde las... Ahí está. ¿Veis donde la alfombra hace un pequeño doblez? Ahí es donde se pone. Apunta la lámpara. Y lanza. Ahí está. Va a lanzar la urna para que se duerma de una, ¿no? A ver. Fíjate cómo he estajado. ¡Uy, Dios mío! A ver qué pasa aquí. Se mete el vial. Se mete botodorado. Máximo daño ahora mismo. Recupera mana para hacer la ceniza de la... Ahí está. De la Uchigatana. Y directamente va. Se duerme. Se duerme. Perfecto. Ataque. 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 Otra urna. Le está sonando ahora mismo la alarma. Y un ataque más. Y de vuelta a dormir. Ataque. Bien. Le entra el... El sangrado. Que por eso la Uchigatana está buena. Ahí está. Muy bien. Sí, lo está haciendo perfecto. Que lo está haciendo perfecto. No. 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 No, ¿por qué? Vale, tiene que dejarlo. Vale, 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 vale. Porque ya ha entrado en segunda fase muy rápido. Vale. Ya, pobrecito. Míralo. Es verdad. ¡Uh! ¡Qué lástima! ¡Pobre Job! Ah, que ha fallado el reposte. El reposte. ¡Le ha fallado! Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Ojo, 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 ojo. Madre mía. Vale. Tiene que pensar muy bien la estrategia que tiene que seguir aquí, ¿eh? Tiene que pensarlo muy, muy, muy bien. O sea, esto lo tiene que hacer. Es ultra mecánico. Quiere decir que tiene unos pasos que tiene que seguir uno tras otro. Uno tras otro. Si falla uno, tiene que volver. No puede continuar. Y se ha puesto súper nervioso. Porque el problema no es, no es tanto el, vale, he fallado aquí, tengo que empezar de cero. Quiero decir, tengo que empezar el combate de cero. Tengo que salir del juego y volver a entrar. No es eso solo. Sino el hecho de, tengo que salir de aquí ahora. Tengo que quitar el juego con un ojo puesto en el noble, de que no me pegue. Es decir, me tengo que poner a salvo en un punto en el que el noble me deje tranquilo y yo pueda hacer. Y de nuevo tiene que hacer estos saltos y pasar esta zona. Ojito, cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado. Ostras, Pedrito. Ostras, Pedrito. Y de nuevo tiene que hacer esto. Esto seguramente puede que haga algún corte. Si lo sigo intentando, puede, si lo sigo intentando, puede que haga algún corte yo. Pero ahora quiero ver, por lo menos quiero ver cómo lo, cómo va a ser el patrón que va a seguir para llegar de nuevo al noble. Ahí se espera. Ahí está. O sea que está, está calculadísimo, ¿no? Este, este movimiento está calculadísimo de que, ahí está. De que los ticks de daño que le va a causar el, la lava, son perfectos para activar el ese. Y sí, pero el problema aquí es, si en ese salto que pasa por encima de las babosas esas, se pega un poquito más al fuego de la cuenta y le da un tick de daño, lo mata y empieza de cero. Es que fijaos a dónde llega esto, ¿eh? Fijaos la tensión que tiene que tener Hop ahora mismo, de que este punto es crítico, es muy, muy crítico, pero que es que lleva toda la godran hecha, ¿eh? Es que la tiene hecha entera. Es que aquí hay un fallo tonto y estúpido y es que tiene que empezar de cero por Sekiro. Tendría que empezar de nuevo a hacerse Sekiro, Bloodborne, Dark Souls 2, Demon Soul, Dark Souls 1, Dark Souls 3. Todo eso otra vez en no-hit, todo eso otra vez en no-hit. Y está ahora mismo súper tenso. Mira, Hop. Está el pobre con una cara de decir, oh, Dios mío. De nuevo tienes que... Mira, 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 qué tenso está. Ahora yo, a ver, yo aquí recomendaría que hiciese un descanso, de verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo digo. De verdad. De verdad. Fíjate cómo está. Pensándose la idea y diciendo, a ver, es que, ¿cómo lo hago? Como que en su cabeza no lo tiene claro del todo, ¿veis? No lo tiene nada claro. Dios mío. Qué cosa más guapa. Dios mío. Esto, con razón, me comentasteis. Dice que le tenemos que dar tiempo. Básicamente, en resumen, que está jodido. Que está muy tenso. Es que es eso, que está muy tenso. Que se le está yendo de la cabeza. ¿Veis? Ahí está. Uh, con el monje. Que se le está yendo. Que, que... El... I'm not feeling it. Como se suele decir en inglés, ¿no? El no... ¿Veis? Necesita hacer diagro. Necesita quitarse el agro del monje. ¿Vale? Por eso abre el puente y se va para el fondo, seguramente. Para que el monje deje de tener su agro. Aquí sigue estando el salto. Se podría hacer. Todavía se puede hacer. Pero es increíblemente difícil. Increíblemente. Vale. Tiene que hacer diagro. Ostras. O sea, esto lo está poniendo peor todavía. Como que se ha desconcentrado. A ver qué dice. El tiempo y los buffos. Vale. El tiempo y los buffos. Y los buffos, ¿vale? Que tiene un tiempo para que los buffos se le acaben. Entonces tiene que ir rápido. Tiene que hacerlo todo rápido. Pero tiene que hacer un movimiento muy específico. Y como le falle uno, ya tiene que empezar de cero. Y se pone cada vez más nervioso. Y mira lo que viene por ahí. Y joder, joder. Y como se le acaben las urnas de sueño, tiene que farmear de nuevo más materiales. Y se desconcentra bastante más. Está recordando. Está como que repasando lo que tiene que hacer. Está diciendo. Le tiro una urna de sueño. Uno, dos, tres. O sea, ataco uno, dos, tres veces. Reubico mi posición. Le tiro otra urna de sueño. Justo después de los buffos. Tiene que lanzar el ataque. Y va a hacer el ataque. Tiene que... Fíjate. Lo está calculando todo. Porque tiene que estar todo milimetrado. ¡Qué maravilla, tío! Estas cosas me encantan. Me encantan. Aquí estáis viendo a Hobb realmente jodido. ¿Qué es así? Realmente tenso. Realmente como que no... Este combate no lo tiene del todo bien... Bien pensado. O sea, lo tiene pensado. Sabe lo que tiene que hacer. Pero le está costando mucho. Como que no está concentrado. Está en ese estado de... No me siento yo cómodo ahora mismo. Es complicado. Es que mirad lo que comenta aquí. Mirad, mirad. Atentos. Escuchad. Escuchad. Como es. Está libanando la estrategia. Está que no lo tiene claro lo que tiene que hacer. Se mete. Se mete, hace el roll. Hace los buffos. Le golpea. Pero no lo tiene claro. No lo tiene claro. El pobre. Está muy perdidito. El pobre. Madre mía. Como que no sabe muy bien lo que hacer. No sabe muy bien qué estrategia seguir. Para que salga bien. Ostras. Nunca había visto a Hobb así. Nunca había visto a Hobb así. Estás. No se puede perder. Estás percibiendo. No se puede. Es más probable. Se puede. Está perdido. Está perdido. Qué guapo. Vamos a ver el segundo. Este es el segundo. Try. A ver. Ahí está. Claro. Ya como ha activado al noble. Ahora se tiene que aguantar. Ahí está. Perfecto. Espera que se duerma Ahí está Perfecto Y ahora sí se duerme Ahora, se bufa Y le mete el hostajo, vale Se bufa, se bufa, se bufa Muy bien, se cura, le da tiempo Y ahora, una, dos, tres, cuatro Nuevo tarro Muy bien Muy bien Se duerme, uno, solamente uno Y ahora, uno, dos, tres, cuatro Y golpe de ceniza, ¿no? Uno, dos, tres Pues no le da Ahora sí, vale, 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 vale Uno más Uno No puede Uy, que se ha agachado Se ha agachado Vale Se ha agachado Se ha agachado y casi la cagáis Se ha agachado sin querer, eso lo hacemos todos Cuando estás muy tenso le das sin querer Te agachas y no puedes correr Pobrecito, Dios Está súper tenso, es normal Es normal, es normal Casi la cagáis Por agacharse Dice, necesito unos cuantos minutos para volver Ostras, que el pobre como está Está de verdad súper tenso Pobrecito Sí, sí, sí Es normal Es normal lo que ha pasado ahí Vamos con el tercer try Vamos con el tercer try El caminito que ha hecho entre medias Es lo mismo, vale Ha hecho lo mismo exactamente Sigue estando muy, muy, muy tenso El pobre Pero bueno, no pasa nada Ahí está Primera urna Y lo ha dormido la primera Bien Bueno, venga Uno, dos, tres, cuatro Segunda urna Y uno Espera, espera, espera Y duerme Ahora de nuevo, ¿no? Se bufa de nuevo Aquí ha cambiado un poco la estrategia Bufándose Y ahora Perfecto Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno más Y ceniza No, dos y ceniza Ay, no he hecho la ceniza No te agaches, Job No te agaches Dios mío No puede No puede Tiene que irse, tiene que irse, tiene que irse Y ahí como le lanza una bola de fuego, malo Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dice que no puede Que no le están funcionando Que no le están funcionando Pobrecito, por favor Nunca había visto a Jova así, de verdad Tan mal, eh Tan jodidamente mal Otro descanso tiene que hacerse, no puede, no puede ¡Qué bueno! Venga, siguiente try Dios mío, buen descanso Se acaba de dar un muy buen descanso Ha estado analizando Cómo lo estaba haciendo y lo que tenía que hacer, vale, lo ha estado analizando Ahí está, se ufa de nuevo Perfecto Para ver cómo podía hacerlo De la mejor forma posible, o sea, está ahora mismo Viendo en lo que falla En lo que no falla, cuidadito Ahí está, muy bien, se duerme, se duerme Sí, venga, uno, dos Tres, cuatro Ahí está, otra, pum, perfecto Y uno, simplemente uno, esperamos a que se duerma De nuevo Ahí está, uno, dos, tres Cuatro, ahora uno, dos Y uno, dos, tres Y ahora, ahí está Uno Y ya está, uno No puede No puede No puede No puede Ahí tiene que salir algo Ahí tiene que salir algo Ahí tiene que salir algo Que no le sale Necesita el reposte El reposte es lo que necesita Que no le sale No le está saliendo Tío, qué mal Venga, que el siguiente Eso lo hace seguro Vamos al siguiente try La verdad es que esto No estoy cortando ningún try Porque es que me está encantando Me está encantando ver la evolución De Hobb En cuanto a la estrategia Que no le sale A ver si rollo así Lo que pasa ahora Vale, de nuevo Boto dorado Tiene que esperar a que se acerque un poco Porque si no el tiempo Yo creo que aquí le fastidia mucho el tiempo El tiempo que tiene Hasta que se le acaba el buffo Y tiene que utilizar Tiene que maximizar ese tiempo Tiene que hacer lo máximo que pueda Vale, ahí va Espera, espera, espera ¿Veis? Ahora las urnas Las urnas Es que no puedo utilizarlas tampoco No le sirve Tiene que irse Tiene que irse Se le acaba el buffo No puede No puede Está bien, está bien Pero que no Se le acaba el buffo Y no puede También es eso Estás jugando siempre contra el tiempo Tío Joder Y ahora ya Esperemos No sé si esta será la última o no Vale, de nuevo Ahí está Tira Y ahora es cuando se buffa Ahora debería ponerse en medio Y tirar Ahí está Tirar la urna Bien Perfecto Le afecta Le afecta No le afecta ¡Aaah! ¡Puf! Vale Segunda urna Se quiere quitar Se quiere poner en medio No, no puede 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 ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Ha abierto, por cierto El camino que habéis visto del puente Para ir por aquí ahora Para hacer un poquito, digamos El atajo Y así no tiene que bajar de nuevo a la lava Y hacer todo el camino de lava ¿Veis? Ahora tira por aquí Vais a ver el camino Y ya lo tiene aquí Por eso ha abierto este camino Así se evita También tiene que Evita pasar por donde el monje Algo mucho mejor Y ya está Y también ahora utiliza El golpe de sangre Para ir quitándose vida poco a poco Y activar La pluma Muy bien Joder, pobre Es que está muy nervioso La verdad Está muy nervioso Y ya está Y creo Según he estado viendo Por la timeline No he visto el combate Pero por la timeline Creo que este es el final Si no este es el final El trail final Es el penúltimo Os lo digo ya Vale, a ver Perfecto Y ahora Urna Bien Lo duerme Lo duerme Bien Se queda el efecto Lo duerme 1, 2, 3, 4 Ahí está Muy bien Urna para que vuelva a dormirse Y un toque Perfecto Esperamos, esperamos, esperamos Ahí está 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora Ceniza Pon Pon Perfecto 1 Y ahora esperamos Y el riposte Esto era lo que le estaba fallando Que no llegaba a hacerle el riposte Perfecto Ay, muy bien Hablando de riposte Yo siempre aquí hablando con el tema El crítico de toda la vida Poñeta Venga que lo tienes Venga que lo tienes Ceniza Ahí está Ceniza Por mi Parece que se ha hecho la godron ya Madre mía Toma Ya con eso Se ha hecho la Parece que se ha hecho la godron ya Con este combate Y la madre que parió Que difícil Que difícil chaval Que difícil O sea ya de aquí Parece que va a ser algo más rápido Y todo De aquí parece que va a ser todo ya Fácil y sencillo Dios santo Qué cosa más guapa Lo ha conseguido Lo ha conseguido Dí que sí, jo Dios Dios Lo ha conseguido Toda la gente que le ha estado dando consejos Dios mío Qué cosa más guapa Qué tensión Qué tensión Dios mío Estaba ya Hasta arriba Ahora entiendo por qué me dijisteis Con el logre sacrodermo Fíjate bien Normal La madre que me parió Lo ha pasado mal Realmente ha pasado mal Creo que es la primera vez Que yo veo a joven De verdad Pasarlo más Mal Sí que lo he visto En momentos muy puntuales Lo hemos visto todo En momentos muy puntuales Claro que lo pasa mal En momentos muy puntuales Que duran un segundo Pero no durante tanto tiempo Sostenido No durante tanto tiempo Mantenerse en que no sabía lo que hacer Que estaba perdido Guapísimo Guapísimo Increíble Increíble Bueno Ya con esto Habiéndolo derrotado A ver en qué se sube Porque tiene bastante runas 26 en fuerza 15 en destreza Vale está bastante bien 12, 11, 13 Bueno Está bastante bien Y a partir de aquí Ya continuamos La aventurita Dios santo Madre mía Qué mal rato Tuvo que haber pasado Joder Ya por lo pronto Creo que ha pasado El punto crítico Crítico de verdad No sé Si le quedará algo más No sé si le quedará Para él quiero decir Algún punto En el que sea de verdad Difícil, difícil, difícil Pero creo que esto Era lo más Lo más top Ahora claro Luego ya también Tiene que matar a Maliketh Tiene que matar al dúo Sacrodermo No va a ser fácil Tiene que matar Y ya por último Radagon y la bestia del círculo Ya sabéis que la bestia del círculo Tiene sus puñeteras Estrellitas del círculo El ataque este Que te persigue básicamente Como te dé un toquecito Ya estás a tomar por saco Entonces hay que tener muchísimo cuidado Ya Va por Ricar Ahora entiendo que ya va a conseguir ¿No? Ojito a la adductora Ojito Vale, bien Que ya puede ir tranquilamente A conseguir la danza de Ricar Y a partir de ahí A por Godric Vale Godric Aquí va a intentar dejarlo ¿No? Godric Seguramente lo va a matar Con la danza de Ricar Es muy fácil Es muy fácil Estunearlo Y no dejarlo De ahí que utilice Tanto el talismán de hacha Para ataque cargado Junto con La lágrima de La lágrima rota esta Que también sirve para Aumentar el daño En un ataque cargado Es decir Que con esos dos objetos Más El voto dorado Y el ataque cargado De la Cuidadito con el albináurico Vale Madre mía Va a reventar Va a destrozar Va a destrozar Ya digo yo O sea Ahí está Va a coger a A Godric Y creo que lo va a hacer Insta kill Casi casi Si no de dos o tres toques Tres toques Y lo mata Ya os digo ya Vale Mucho cuidadito aquí Con la señorita serpiente Ahí viene Mira que baile más sensual Te está haciendo Que baile no Que andares Perdón Que andares más sensuales Mira mira Parece que le gusta El reggaetón y todo Aquí te Te deja aquí tranquilo Está todo bien pensado Muy bien Y se larga Ahora pasas corriendo Pero claro Tienes la otra de frente ¿Cómo lo vas a hacer? Vale Ahora aquí a la derecha Y espera que le pase Por el otro lado No, no Saltas Vale Saltas Vale Buenos saltos Que son muy peligrosos Ahí está Dios Esto es arriesgarse mucho Esto es arriesgarse Demasiado También te lo digo yo Pero vale Le sale bien Ahí está Perfecto 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 Bien Aquí Si corre mucho Ni se dan cuenta Uno Ahí está ¿Veis? Corre, 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 corre No se dan cuenta Fácil Esto es lo bueno Para esto Las espaditas de piedra La llave espada de piedra Acá 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 Perfecto Ahora tiene la bajada Esta bajada Que no es difícil Si te la conoces Pero como no te la conozcas Es que la cagas Ahí apuntas Y hasta luego Albinaurico Ahí va Ahí está Que se dé la vuelta Que lo deje tranquilo Bien Bien A esto Hop se lo hace Con los ojos cerrados Ya A estas alturas A estas alturas Lo pilláis Chiste barato Pero también estos Que esos dos Estos son complicados Y Roll No Vale Ahí está Ahí está Y ahí está Maravilloso Ahí tenemos La resolución de caballero real Esto es que el próximo ataque Quita bastante ¿Será para hacer también Junto con el ataque cargado? Esto no lo he visto Yo Me voy a morir algún día De algún infarto Dios mío Umbra piedra a nivel 7 Por esto ha venido aquí ¿Verdad? Ahí está Ahí está Umbra piedra a nivel 7 Ya tiene Ya puede conseguir un arma A nivel 9 Perfectamente Ahora Ya puedes hacer el TP ¿No? Bueno Raimo no puede Porque tiene la virgen En la industria todavía Vale Ricard Ricard Irá con el Entiendo que va con el TP ¿No? Entiendo que se irá con el TP Hacia Ricard No va a hacer la misión Esta De Tannis Ni mucho menos ¿Para qué? No hace falta Vale Vale Y vale Perfecto Dios mío Qué tensión Dios mío Estaba hasta yo tenso Y esto hay que hacer Esto hay que hacérselo En la no-hit Del Dendrin Tío Este combate Me resulta muy similar Al de los cuatro reyes De Dark Souls 1 Que como te salga mal El RNG Te has cagado Lo que estaba pasándole a Hob Era simplemente que Después de todos los ataques Tenía que hacerle esos dos ataques normales Y luego el riposte El crítico El crítico ¿Vale? Pero no le estaba saltando el crítico Porque había tardado Estaba tardando una décima de segundo Más de la cuenta Entonces el noble Ya se estaba recuperando Y no le daba tiempo Hacerle el crítico Entonces ya tiene el combate perdido Tiene que reiniciarlo Y estaba súper nervioso No sabía qué hacer Vale Uf Vale Perfecto Esto lo veo muy difícil Esta zona sí La veo muy cogida Por los pelos Tío De verdad Pero es que Yo creo que hay que hacerla Sí Es obligatorio Pero tío No la veis demasiado complicada Ahora tiene que irse para allá al frente Que es donde está el TP Uf La veo muy complicada Es que esta zona Yo no sé cómo la abordaría Porque tampoco como veis No está utilizando No está utilizando tampoco Ni ocultar presencia Ni nada por el estilo Simplemente se basa En una flecha O en un kukri Para distraer un poco Pero igualmente Tiene que pasar por ahí Uf Que muy difícil Tío Muy difícil Bueno Va a conseguir la lanza Y la va a mejorar al máximo Y ya está ella Y ya sí se enfrentará a Rika Ahí está La consigue Y se va Se tendrá que ir Ahí está Perfecto Aquí ya la puede mejorar con Igi A tope Y listo Dios mío En serio, eh Te agota esto Joker Hub Aquí corto directo Y digo Chicos Mañana continuamos Más tranquilamente Pero entiendo que no quiero hacer eso Para no Descentrarse tampoco demasiado Porque también eso puede ser contraproducente De que tú digas Bueno chicos Lo dejamos aquí Mañana continuamos Pero mañana Cuando arranques Estás muy bien Con esa sensación De no sé muy bien Donde estoy Ya tengo que reubicarme Y te pase factura Es mejor ya del tirón Vale Ahora mejora Supongo que la lanza Al tope Al tope No al más nueve No hay más Compra 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 Vale Y ahora Strengthen Armament Y ahí la tienes ¿No? Ahí está Mejora al máximo Muchachote Como veis Escala en fuerza Entonces La ponena Ahí está Aumenta el escalado También en destreza Con la E Por lo que ahora Con la lágrima de médica Este arma revienta Más Lo que he comentado De los talismanes Imagínate Y ahora ya encima Le metes la lanza Y ya esto es un cachondeo Míralo Pobrecito Pobrecito Que está en la ruina Así que ahora vamos a por Ricard ya Ya lo tiene todo puesto Como veis Todo equipadito Preparado para el combate Este combate también es complicado ¿Eh? Ahí ve su nivel Bueno Me interesa que se vea su nivel también Para que mucha gente me pregunte Oye ¿Pero qué nivel va llevando? Pues ahí lo tenéis Bueno A ver Boto dorado Y a ver cómo funciona esto Ahí ¿Sabe exactamente dónde ponerse? Para no activarlo Vial de médica Boto dorado Ahí está Le lanza esto Le lanza Dos Uno, dos Ahí está Ataque en salto Para empezar Y ahora como veis El ataque que he dicho cruzado ¡Bum! Claro Lo duerme La duerme a la serpiente Y mientras se despierta Le causa el daño perfecto Para hacer el stun Y Primera fase Reventado ya Dios santo Se mete la carne excelsa Para ganar más daño Más Urnas de sueño Flipas ¿Otro boto dorado? Ya no No hay boto dorado Ahí está Ahora se está durmiendo Y mientras se está durmiendo Le está metiendo Ahora mientras se levanta Y se despereza Le mete el stun Y ya con el stun Le causa daño extra Que Por eso Por eso La lanza normal y corriente Fijaos lo que quita Este es un combate bonito De ver o no Que maravilloso Este también es súper mecánico Pero fijaos Es que queda perfecto Queda perfecto Que maravilla Las urnas de sueño Las urnas de sueño Son la clave Porque duerma la serpiente Y duerme al propio Ricard Y listo A por Godric Que te crió Bueno Aquí ha hablado con Bernard Bernard Perdón Para que se largue Simplemente Y era va a comprar Ah Va a comprar el De este Lo de ocultar cuerpo Ahora básicamente La presencia de asesino ¿Ok? Para ocultar cuerpo Y que no lo pillen tan fácil Vale 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 Ahora Godric Ahora Godric A ver lo que pasa con Godric Volvemos aquí Ha hecho un TP a Kaelid Que no sé muy bien Para qué Mejora la fuerza Vale Fuerza al 48 47 48 Vale Ha ganado muchísimo daño Si te he transportado aquí No sé para qué A Kaelid Tío Vale Ocultar presencia Vamos a llamarlo así Ocultar presencia Vale No irá a por No irá Espérate No sé si va por cierto Encantamiento Que ya sabéis cuál O va a hacer algo aquí diferente Pero claro Se va a bufar el doble ¿Sí o no? ¿Está haciendo? Parece que sí Sí Va por fuerza Dame llama Va por fuerza Dame llama Pensaba digo No sé si irá al castillo Por algo o tal Pero no Sí va a bufarse mucho más Vale Vale Ahí está De nuevo Ocultar presencia Para pasar aquí Que no lo Ni lo vean Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fuerza Dame llama Jugosidad Y erotismo En una misma En un mismo encantamiento Ahí lo tenéis Muy bien Vale Pues ahora ya O sea Pero Godric Entonces que va a hacer Un insta kill A Godric ¿No? O sea Con esto Como si buf Boto dorado Por un lado Que ya con eso Revienta Por otro lado Fuerza Dame llama Imagínate Por otro lado Seguramente La pluma de La pluma roja Por otro No sé dónde va ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por otro lado Que ya se ha equipado La lágrima Para el vial de médica La lágrima De causar más daño Con ataques cargados Más el talismán de hacha Es decir Y a nivel 40 y tanto De fuerza Es decir Es que va Es que vas a destrozar Es que ni No te va a toser Godric va Te va a aparecer Y vas a morir Godric ¿Quieres que va a ser? No sé ¿Qué quieres hacer aquí Hop? Pasando de todos Vale Ok Entiendo que se queda aquí Para que no lo pillen Y que este salga Y pueda subir Vale 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 Ahí Ahora tenemos Vale De nuevo las cartas Que no sé para qué Espérate Aquí no sé Qué quiero hacer No tengo ni idea Qué quiero hacer Ah Por el TP solamente Vale Y yo pensando Que quería coger Un objeto súper épico ¿Sabes? En plan Venga Y esto va Vamos Verás tú Va a ser algún objeto Increíblemente bueno Que no sabíamos De que existía Me cago en la leche Bueno De nuevo Ahí está Y ahora También igualmente Espérate que te digo Que no sé Dónde Qué quiero hacer Como ha accedido A Altus Ya está Activado El festival De Radan Entonces lo dejan Tranquilo No tiene catapultas Ni nada Pero él no quiere ir Al festival de Radan Él quiere ir A la gracia dorada Vale ¿Qué quiere hacer? Tío Job ¿Qué quieres hacer aquí? No sé ¿Qué quieres coger? ¿Qué hay aquí? ¿Qué le interese? Para el no hit Lo han fijado Ha pasado muy cerca De algo No pasa nada Puedes ir a la No pasa nada Puedes ir al punto de gracia Que lo tienes al lado El único problema Es que tienes enemigos Lo que ha dicho es que pobrecito Que quería bajarse del caballo Que le ha dado Al botón Y no ha pasado nada Así que Jódete Eso es lo que ha dicho Pobrecito Madre mía Como se nota Que joven es inglés Madre mía La forma de hablar Que tiene Tira para atrás Ese acento Tira para atrás Ese acento Ese acento inglés Que tiene Cuando digo tira para atrás Para mi gente En Latinoamérica Que no se malinterprete Significa que se nota mucho Que se nota Vaya Que tiene un acento Muy muy marcado No es que sea malo Es que eso muchas veces Lo he comentado así Y la gente que no entiende Esa expresión Dice como si fuese un insulto Para nada Esto es lo contrario Sino simplemente que se le nota Que es muy arraigado Vale La Crackblade Hola ¿Para qué? ¿Para qué? No sé No sé No sé No sé No sé Ahora mismo estoy Estoy fuerísima A ver Entiendo que va a matar a Margit Ya del camino ¿No? Camino Margit y Godric Pero que le va a durar un suspiro Por eso no lo tiene puesto a Margit ¿Veis? No lo tiene puesto Porque Margit va a caer en un suspiro Literalmente va a caer Solamente con Vera Hop Aparecer Va a decir Mira me tiro por el barranco No necesito Este combate No necesito esta humillación Absurda Y más como se empiezan a meter Todos los buffos Ya digo Es que lo va a matar De un toque A ver Esto va a ser un gozo Vale Salta Perfecto Bien A ver ahora Tiene el medica Tiene todo Pero ha conseguido La ceniza esa No se muy bien Para que O no recuerdo muy bien Para que Si se usaba Vale Vial de medica Boto dorado Fuerza dame llama Nada Bueno Perfecto Y ahora Ataque Uff Dios Si ya le quita eso Imagínate Imagínate Ahí va Lo quiere stunear Y cuando lo stunee Ataque cargado y muerto ¿A que si? Vale Espera Espera Simplemente Espera Es un combate legal Pensaba que iba a ser Un combate muy Pero no Es un combate legal Lo que quiere es que No entre en segunda fase Creo que quiere hacerlo ¿Verdad que si? Quiere matarlo en primera fase Para evitar el problema de Ahí viene Pum Y ahora Segunda fase Le salta Y lo mata Pues no Pensaba que iba a matar Aquí en el salto Es que le queda Un ataque cargado solo Uno, dos Ya aquí lo mata Uno Dos Gracias Ah pues no Mira ha hecho un ataque Así rápido Oye Me está sorprendiendo Oh pues no lo ha matado Me cago en la leche Ya está Hasta luego Es que combate Más legal Pensaba que iba a sacarlo Normal así En plan de Dos ataques cargados Lo stunea Otro ataque cargado Y está muerto Pero no Lo ha hecho súper legal Un combate muy buen hecho Muy bien hecho Sí señor Bueno Llega el turno a Godrek ¿Qué sabéis? Hay Godricus 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 A ver lo que pasa aquí Ahí está Godricus Godricus Miedo me da Miedo me da Godricus Porque aunque es más fácil Para mí que Margit Pero a ver Cómo lo quiere hacer A ver cómo lo quiere plantear El combate Y ahora espérate Que tiene que pasar también Por toda la zona del castillo Va a usar presencia Ocultar presencia Para activar la puerta Ahí está Ahí está Ahí es el main gate Vale sí La va a abrir Y con ocultar presencia Va a recortarse toda la zona Del castillo O sea se lo va a hacer de una Ahí está Open the gates Ahí está Que las abran Y ahora ocultame La presencia A ver Ocultamos presencia Y yo para adelante Muy bien Va muy bien Va muy tranquilo ¿Veis? Aquí te dejan tranquilo Por eso He comentado antes Con ocultar presencia No podría conseguir La runa de Godric Y activarla Meterse Como veis por aquí Y activarla O sea Ahora mismo ya de una Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Activas el punto de gracia Y luego Vas a por Godric Lo matas Y vuelves aquí Con TP Vuelves aquí Y ya simplemente Avanzas Avanzas Y activas la runa Te da Es que te da Todas las estadísticas Del mundo Entonces Es necesaria Perfecto Muy bien Ahora Vuelta Empezar A A ocultar presencia Y lo mismo A ver aquí Como pasa De esta zona A la siguiente A la zona de arriba Vale Pasando de todo Bien Por ahora aquí Pasa por la puerta Y pasa por detrás De los soldados ¿Verdad? Si Muy bien Cuidadito 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 Como lo toque Vale Si tocas al soldado Físicamente lo tocas La cagas Aquí cuidadito Con los Ballesteros De arriba Vas muy sobreseguro Porque eso va agachado Y aún así Aún así Aún así Vale Esta zona es segura Creo que quiere perder el agro Dice Lo he hecho muchas veces Y todavía Consigue asustarme Ahí está Muy bien Perfecto Y ahora Pasa 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 Y llega A la zona De arriba Coge los Cucris Muy necesario Para ir También distrayendo Ahora por aquí Ahora por aquí Y de vuelta Hacer Ocultar presencia O no le va a hacer falta Si, si, si Le va a hacer falta Aquí para el águila Y todo Ahí está Dios Como lo controla El timing Vale ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? Ahora va a hacer Lo del slash Para el tema De quitarse la vida Ahí está No Arriba hay algo Que quiera matar Arriba hay algo Importante ¿Qué quieres de aquí? ¿Hob? Vale Se activa El anillo O sea, perdón El anillo El talismán Que aquí Como claro Vale, vale, vale ¿Qué quieres de aquí? ¿Hob? Ah, no quiere nada Simplemente hacer el atajo Ya está Que en vez de pasar Por el otro lado Directamente Con la Ocultar presencia Y te quitas el águila Y te quitas todo Está bien Está bien pensado Ya está De una Vale, 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 vale Mira Vale Pensaba que quería conseguir Algún objeto Y no Pero no Lo que quiere es Directamente hacer el atajo Vale Carnes Celsa Dios, verás Tú la has reventado A padre Nada más empezar el combate Como hace lo del fuego Espérate, espérate Ya verás Perdón, el fuego Lo de la carga Esta Ah, pues no Le he hecho el salto Normalmente viene con la carga Siempre Ataque ¡Uah! No pasa nada No pasa nada Es Godric Es lo bueno Es el jefe más fácil Del juego Vale Se acaba el buffo Es lo malo Ahora Esta es la carga ¡Bum! Media vida ¡Bum! Lo dejas tranquilo Y ya está Y ahora Cuando haga lo del fuego Te acercas a él Y ataque cargado Y GG Ahí está Facilísimo Este jefe es facilísimo Este jefe es facilísimo Nada Vale, vale, vale Godric Nunca Ya digo Para mí es el más fácil De todo el juego Y con diferencia Salvo los típicos jefes De mazmorita De esta O jefes de cueva Que son básicamente Un enemigo normal Hecho jefe Que entonces Eso ya es Eso es un cachondeo Pero en cuanto a jefes De verdad Godric para mí Es el más sencillo Y con diferencia Bueno pues Tenemos otra cosa Ya hemos pasado De la mitad Del ecuador Del Y listo Tenemos otra cosita hecha A ver ahora donde va Porque dice Gold Camo Horsuit No sé que quiere conseguir eso Un camuflaje De dorado Supongo que será Si todo va bien El centinela Draconiano Agreste Para acceder ya al Engel Creo Que va a ser así Cómo no Cómo no Sí que ha hecho esto Sí señor Ha pasado por los Los golems Simplemente ha pasado Con el ocultar presencia Y no lo han visto O sea que No lo han perdido nada Pero lo que quería comentar Veis al final Efectivamente Es que estaba Estaba cantado Que esto tenía que hacerlo Y ya por lo menos Tiene las estadísticas subidas Tiene todas las estadísticas subidas Seguimos subiendo de nivel Va a subir Mentalidad Omente No vale 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 Resistencia Tener un poquito más de stamina Esto siempre vendría bien Ahí está Un poquito más de Ha subido inteligencia ¿Qué quiere conseguir con esto? Ahí está La runa equipada Y ya puede utilizarla Ahora Se ha venido aquí De nuevo al fuerte faro No ha hecho nada Tranquilos Cuando haga un corte así Que no veáis nada Entre medias Que no ha hecho nada Simplemente ha hecho TP Al fuerte faro No sé Pensaba que iba a matar A la dragona ya Pero no Se ha activado El talismán De la pluma Y no sé Qué quiere hacer No sé Hacia dónde Para qué Aquí está el avatar ¿Qué quieres conseguir? El de este De fuego Creo que es el que te da este No, no Espérate ¿Lo quiere matar O no lo quiere matar? ¿Qué quieres hacer Hop? Ahora aquí sí Que me está confundido Arco Vale Para atraerlo Para allá Vale Uy, uy, uy Este combate es difícil Este combate Porque lo está Lo está planteando de nuevo A ver Se mete el vial de médica Se mete voto dorado Se mete Fuerza dame llama O sacarle Un daño de la leche Kukri Para acercar al otro Para allá Ahí está Todo a la vez Toma ahí Dios mío Con las espadas De los Karia Toma, toma Y toma La madre Que me parió El daño El daño Madre mía La de los Karia Es una ceniza Que compras Que es fácil ¿Vale? La madre Que me parió Ahí está Ahí está Ahí está Ahí tiene las lágrimas Vale, vale, vale Vale Península de Altus Vale ¿Qué? Me tenía algo que decir De ese daño Ese pequeño daño Que le ha causado ¿Vale? Por eso con las De estas de los Karia Las espaditas de los Karia Causan mucho daño A la postura Entonces no es daño físico No le hace falta Tanto daño físico Sino estunearlo Es muy importante Entonces 10 de 10 Eh ¿Qué vas a ir Al primer? ¿Qué quieres conseguir aquí? El inicio ¿Se ha ido al inicio? No se va a qué ¿Qué quieres conseguir? Joder Me tiene súper perdido Hobb Con estos cambios De ruta ¿Eh? Serio No tengo ni idea La pata de ave macerada ¿O qué? Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien Kai Perfecto La pata de ave macerada Vale Vale, vale Para más runas Ahora sí, ¿no? La dragona Digo yo, ¿no? Aquí no puedo hacer TP Porque ya la están persiguiendo Esto siempre pasa Vale Todavía no puede Está intentando sacar el mapa Pero no puede todavía Ahora sí Y a fuerte Faro Va por la dragona Ahora sí Ahora sí Y esto es lo que está haciendo Lleva media horita Dándole aquí así Tal cual, ¿veis? ¿Vale? Sin más Así Así Va saltando el sangrado Hasta que por fin La mata Cuando la mata Utiliza la pata de ave Aumenta el número de runas Que puede ganar Y ahora va a subir Unos cuantos levels Jugosamente Entiendo que va a subir resistencia Por fin Entiendo Para eso entonces Ha subido la inteligencia antes Que la ha puesto creo que al 10 Para poder utilizar Las espadas carianas estas 24 en dureza En resistencia Va a tener más estamina 49 en fuerza Vale Perfecto Ahí la tienes Ahí la tienes Ahora de aquí Llegamos a Fíjate 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 Ahí está Centínel a draconiano Agreste El caminito Ha sido simple Desde el punto de gracia Aquí Únicamente pasando De todo No ha hecho nada Nada importante Ha sido súper fácil Pero ahora llega aquí Ocultar presencia Se pone aquí A ver cómo lo mata Esto va a estar muy curioso Se mete la ruta de bufos ¿No? Ahí está Boto dorado Llama dame fuerza Perdón Fuerza dame llama Perdón Y ahí vamos Con el talismán Para Para stunear O sea Para quitar más Más vida Con esto Perdón Dios mío El daño Dios mío El damaje Toma stuneado Y ahora otra vez ¿No? ¡Dios! Y le queda un toque Que No le deja ni atacar No le deja ni atacar No le ha dejado atacar La caballera El centínel a draconiano Agreste Que Para mí es una de las cosas Con más resistencia Más defensa Más puñetero del juego No le ha dejado ni atacar No ha dado ni un golpe Ahí está Con la lágrima Para causar Más daño A la postura Más daño al poise Más el talismán De cuando pegas fuerte Le causas más daño Pues ahí lo tienes Ahí lo tienes GG W Así Así lo hace Así Pues ya está Ahí lo tenemos Vamos entonces A Leindel Vamos a Morgoth Di que sí Morgoth Que también Tened en cuenta Que ¿Qué vas a hacer? Vale Va a reubicar Tened en cuenta Que entre medias Está Godric El Godric Helado de limón Así que Perdón Godfrey Helado de limón Por lo que Por lo que lo tienes Bueno Godfrey Helado de limón Sabéis que no es mucho No es allá Es un jefe bastante Bastante Ahí está Vamos a ver Tío Tío yo pensando Tío yo pensando que Hoppy va a estar Haciendo parones Cada dos segundos Y resulta que no El tío se lo ha tomado Muy en serio Ha hecho dos o tres Parones muy largos Pero solamente dos o tres Y ya está Qué guay O sea se lo ha tomado Muy muy en serio Y ahora tiene que estar Súper nervioso Diciendo que ya llegó aquí Que ya llegó aquí Que Que gigante de fuego Está a un paso El gigante de fuego Está a un paso Vale Activando Aquí no sé Ni para que activa Porque realmente No debería ¿No? Ahí está Seguimos Con ocultar presencia Pues Ahí lo que iba a decir Con ocultar presencia Pues lo va a hacer Todo maravillosamente bien Ahí está Fuera Perfecto Perfecto Y perfecto Maravilloso Maravillosa jugada Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía Madre mía La esquipeada padre Que se está haciendo La esquipeada padre Flipas por los tejados Chaval Esto lo había visto yo así ¿Eh? ¿Qué esquipeada padre Se acaba de sacar De la chistera Esto yo lo había visto Como bajaban Antiguamente ¿Os acordáis? De que pegaban Contra una columna Eso se parcheó Pero aún parcheado Han encontrado Una forma Más efectiva Todavía de hacerlo La madre Que esquipeada Se acaba de sacar Y de las Joder Joder Madre mía Mira 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 Ya está Utilizar el diseño Del mapeado En tu beneficio Básicamente El resumen Bien 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 ¿Es capaz de saltar ahí? ¿Sí? ¿Sí? Olé Arsa No le da Ahí está Ahí está No lo localiza Ya está Ya está Estamos entonces Al lado de Godfrey Básicamente Estoy sin palabras Tío Me siento En serio Esto es normal Lo que acaba de hacer La esquipeada Padre que se acaba de sacar Madre mía Qué delicia Qué delicia de ruta Qué delicia de Joder Qué delicia de ver esto Qué delicioso Es ver estas cosas Joder Lo estoy asimilando todavía La esquipeada Que acaba de marcarse El tío Por todos los tejados Antiguamente Era la bajada Únicamente hacían bajada Y luego sí Continuaba el camino normal Pero ahora es que se acaba De sacar una esquipeada Padre Dios mío Es que esto no es normal Que ya estamos en la salida En la subida Básicamente La salida de la zona De la indel Para la subida Que ya está Que gárgola Que la deja a la izquierda Seguramente Y que hace la subida Al arbolito también Con la Ya está Que está el Godfrey aquí Que está el Godfrey aquí Y que está Morgoth Justo detrás Y ya está Y que nos vamos a Escocia Como pone él ahí A ver cómo lo haces Tú tienes que tener Eh, eh, eh Espérate ¿Qué quieres? ¿El talismán de arriba? Perdón el talismán ¿Los puños de arriba o no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Joe? ¿Los puños? No sé No sé, espérate No sé, espérate Agarraos a la mesa ¿Qué quiere conseguir, Hob? Agarraos a la mesa ¿Qué quieres conseguir, Hob con esto? ¿Qué quieres conseguir, tío? Los puños Los puños Ahí está Los puños Vale Vale Esto puede ser Para el final del juego Normalmente lo utilizan Para el final Radagon, bestia del círculo No sé No sé si lo utilizará Ahí No sé si Como tienen sangrado Estos también Pero son Armas de puños Son de las mejores Estas son las mejores Diría yo Objetivamente Son las mejores Armas de puños Subjetivamente Cada uno tiene sus preferencias Hay mucha gente Que le encantan los de estos Pues bueno Pero Las bolas de pincho Son las mejores Los puños estos de pincho Son las mejores Vale Pues ahora sí que sí Una oculta presencia Y guapo, guapo Niano, niano Ahí está Vale Godfrey Helados de limón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En principio No debería tener mucho problema Porque tiene un set de ataque Muy cutre Y Hob lleva mucho daño Pero nunca se sabe Lo mismo nos sorprende Con algo Yo ya me doy por satisfecho Con lo que hemos visto Con el cambio de rutas Que ha tenido Y como he derrotado A ciertos enemigos Yo ya me doy por satisfecho El cambio que se ha ido haciendo A lo largo de todos estos No hits Del Den Ring Me ha gustado mucho Ya con eso me siento satisfecho Ahora espérate Que lo que viene Ahora que quiere hacer Quitarse vida No entiendo Para activar el Efectivamente Activamos el El talismán Siempre con un ojo puesto En los defensores del árbol Ahí está Vale Dos más Dos más Ya Uno más Uno más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Se mete Lo tiene todo preparado Venga Vamos Ahí está Coge aire Mete médica Mete boton dorado Mete fuerza Dame llama Pum Y al lío Y al lío Ahí está Vamos a ver Aparece Nada más aparecer Va a intentar que Si le dropee El hacha No Vale Quiero hacer que le tire el hacha ¿Verdad que sí? Sí 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 Ahora sí Ahora sí Quiero que le tire el hacha ¿Verdad que sí? Corre que se te acaban los buffos ¿Qué? Se le acaban Venga Venga No Ahora lo está jodiendo No pasa nada Porque lo único Que va a tardar un poquito más Ahí va Perfecto Pero no Ese ataque no es el que utiliza para Se la acaba Sí Se la acaba Tiene que volver a buffarse Ahí está Y ahí está Venga No pasa nada Se mete de nuevo Cuidado Hop Cuidado Vale Lanzo de nuevo el hacha Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale 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 Que lo que quiere es que se la lance En este punto Vale Como para tener bastante más Rango O sea Ahí está Para moverse Básicamente No quedarse No quedarse contra ninguna columna Ni ninguna zona Entiendo 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 De nuevo buffo Ahí está Ahí va Perfecto Y ya con otro más Está muerto No sé si le hará de nuevo Otro ataque cargado más Pero ya lo tiene Ya lo tiene Ya está Ahí está Listo A por Morgoth Que Morgoth es el problema Realmente aquí Ahí está Estaba complicado Estaba complicado Porque le ha tirado el hacha Un par de veces Que se ha quedado A un milímetro De darle Ya que el único problema Es la La cuchilla La cuchilla negro Pero bueno Aquí supongo que Ocultar presencia La pasará No habrá ningún problema Entiendo Entiendo Espérate No me fío nada Lo mismo la pasa por la izquierda Rápido así Y se acaba la tontería A tomar por saco Ni siquiera Pues tan fácilmente Se pone aquí Y ahora la pierde Aquí Y ya está Y a la espera Que se le pierda Al agro Ya está Fácil y sencillo 54 de fuerza Es lo que se ha subido De nivel Eso es lo que se ha subido Sigue teniendo Sigue teniendo La lágrima De romper La postura Más rápido ¿Vale? Así que por ahora Ahí está Vale Perfecto Bien Y ahora vamos a ver El rito de buffo Y Morgoth Morgoth no es Godfrey Morgoth es rápido Morgoth es un coñazo Como si se ponga Todo un torrón Así que vamos a ver De nuevo Vial de médica Ahí está Creo que he confundido Antes la lágrima De Más ataque Cargado Que con el que Se rompe ante la postura Pero de igual Me entendéis ¿Vale? Vale Ahí está Y ahora No Vale No lo hace el segundo Ahí está Muy bien Por ahora sencillo Y ahora viene el momento ¿No? Pum Pensaba que le iba a quitar más Pensaba No es poco el daño que tiene Pero pensaba que le iba a quitar bastante más Ahí está Otro ataque Bien Y bien Y corriendo Uy Está al límite Está al límite Y ya un ataque cargado más Y está muerto ¿No? Un ataque en salto Un ataque cargado Un ataque normal Las cosas se hacen sencillas Cuando uno quiere hacerlas sencillas A las fucking go Hasta luego Morgoth Que fácil Tío Que fácil No dejándolo No dejándolo Bueno Ya estamos En la zona de nieve Por fin Bueno Zona que Realmente es bastante simplona En cuanto a tema de De no hit Es bastante simplona Salvo la zona De que está El golem Con el arquero Con los Adoradores de la llama No es muy muy difícil Si acaso La gárgola Esta de aquí Pero tampoco Es muy allá Porque la poder Se va a ir muy fácilmente Y creo que ya Creo que ya estaría No hay mucho más Hasta el gigante Ya sabéis que el propio gigante Es el problema aquí realmente De toda la zona de nieve Que creo que es William Wallace Y a partir de ahí Ya sí que viene La zona de De Farun Azula Que en Farun Azula Sí que es un gran problema El avanzar Ir avanzando hasta el 2 Sacrodermos Sí que lo veo Mucho más complicado Pero aquí como veis Tiene mucho campo abierto Y también tiene muchas zonas En las que puedes Ir rodeando Y vamos Ni te ven Es simplemente ir andando Y andando Y ya está Y correr y ya está A ver la gárgola Cómo se la hace Yo creo que la va a evitar Por el lateral Y ya está Y a partir de ahí Ya directa por el gigante O sea va a ser todo un camino Camino, camino, camino Sin ningún tipo de problema Como ya sabéis A ver cómo va el tema A ver hasta dónde llega Ahí veis La gárgola viene Es que la pasa Incluso no creo ni que Que va, que va, que va Pasando de todo Así de fácil Ya está Ya está, ya está Elevador Y listo Maravilloso Ya estamos aquí entonces Pasando el elevador Vale Que Job ha hecho ahí Una pequeña pausa Mientras subía y demás Y ahora ya Segunda zona Estas zonas No me gusta cortarlas Aunque sea simplemente De ir andando Con un torrent Ir corriendo Y pasando mapa Porque también me gusta mucho Esto que estáis viendo Ver exactamente Por dónde se tira Porque aunque sea únicamente Ir bordeando Y ir haciendo tal Pero por si vosotros También queréis evitar Los problemas Por ejemplo Contra los Caballeros de Zamor O con las Águilas estas de aquí Pues es muy fácil De tirar por aquí Y ya está Y te lo esquivas todo Ahora llegamos al puente Esa es la zona Esa es la zona Que yo digo Caliente 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 Nunca mejor dicho Por lo que vais a ver aquí A ver Aquí Cuidado que se le han caído Hasta los cascos Aquí tiene que Bordear aquel Y tirar corriendo Y cuidadito con el Con el Con el Sí con el golem De ahí Vaya Ahí Espera aquí Para que Ahí está Para que lo Hagan bloqueo De la vuelta Y ya está Y ahora cuidadito Con el golem del arco Muy bien Esta zona ya digo Es la más complicada Mucha gente pasa esta zona No sé si la habéis visto Si habéis parado Pasa esta zona corriendo Porque claro Estamos pendientes del golem Pero no os No os paráis a ver Lo bonita que es O sea Esta especie de presa Que es una presa Una muralla Se ve súper guay Con el sol siempre así dando Es maravillosa A mí me encanta Me encanta de verdad Lo digo Es una cosa muy simple Pero me encanta Pasa por aquí Cuidado que lance Ahí está Fácil Y ahora ya Directamente por el lado derecho Entiendo Para evitar problemas Es que tiene ángulo Vale Menos mal Porque tenía ángulo Para lanzársela Vale Madre mía Vale, vale Fuera, fuera, fuera Perfecto Era por la derecha Muy bien Muy bien Va caminosa Va derecho No va a hacer pausa Creo yo En cuanto a que va Por el gigante Sin nada de por medio Creo que ya de objetos En cuanto a objetos Hechizos Magias Lo que quieras Creo que ya no hay nada más Creo Que ya va directamente A por el A por el Gigante Pasando de todo Vale Esta es la zona Y ya os comento una cosa Mientras Esta es la zona Que mucha gente comenta Que podrían haberla dejado Para un futuro DLC Esta es la zona Porque a mucha gente El juego se lo hace Un poquito largo Y piensa que esta zona En concreto Es la que le está sobrando Pues oye Yo pienso que no Me gusta como La duración del juego Me gusta Pero yo pienso que Un DLC Como siempre le gusta Tanto a From Y demás Meter un DLC De una zona Nevada Nevada Como pasó Dark Souls 2 por ejemplo Con Eleon Lois Dark Souls 3 Ariandel No estaría nada mal Que hubiesen dejado Una zona O sea La zona de los gigantes Ampliarla Claramente Ampliarla Y meterla Como futuro DLC Pues no estaría mal Tampoco la verdad Y hubiese quedado Muy muy bien Pero ya digo Siempre y cuando la ampliasen No dejasen solamente Lo que vemos aquí Porque tampoco Esto es muy corto Todo Hubiesen ampliado Un poquito la historia Del castillo sol También Teniendo en cuenta Que la zona de nieve Va ligada A el fael Al arbol hierático Todo eso Vale Hay que tenerlo en cuenta O sea Que sería El DLC Constaría De la Vale Vale Pasa de él Totalmente De esta zona nevada De los gigantes Junto al fael El arbol hierático Todo eso Vale El combate Contra Malenia Estaría en ese DLC Pues sí Pero bueno Lo han decidido así Mucho mejor Para mí Mejor Madre mía Madre mía Madre mía Aquí yo no sé Cómo Hobbes está Cómo Vale Vale Se está orientando Por los árboles Pero madre mía Qué cosa más difícil Ya está Ya lo tiene Ya lo tiene Vale iglesia ¿Verdad? Directamente Sí Vale iglesia Perfecto Otra cosa hecha Dios santo Ahora el gigante A ver cómo lo mata A ver Tiene muchísimo daño Y esto va a ser jugosísimo Ahí está Vas a coger La esfera Esto para curarse Un poquito más Muy bien Ahí está No sé si Hobbes Llegará a un punto En el que Muté Los comentarios Del chat Esto que le están comentando Siempre cuando hay una donación Lo que sea Lo muté Por concentración Me refiero Porque fijaos Dónde está llegando ya Y en este punto Yo creo que es clave Es algo clave Que tú estés tranquilo Relajado Pero él se lo pasa a Pipa también La leche Bueno Llegamos a la zona clave ¿Veis? Ahí está La cárcel eterna Fuera Totalmente Y seguimos Vale Vale Y ahora aquí simplemente es avanzar ¿Cómo vais? Avanzar, avanzar, avanzar Todo recto Y sin mayor problema Vale En cuanto a temas Ya me comentasteis Que para vosotros Dark Souls 3 Es uno de los más difíciles En Nohid El Den Ring Yo lo pondría Por todo lo que he visto ya Yo lo pondría también arriba En la escala de dificultad Muy arriba Más que Dark Souls 1 Sí Sí, sí, sí El tema del noble Sacrodermo El tema de lo que vais a ver ahora Del gigante de fuego El tema del dúo Sacrodermo también El tema de pasar La zona del volcán El tema de pasar La zona del volcán en concreto El combate también contra Margit Que hay que hacerlo de forma legal No hay ninguna triquiñuela El combate por ejemplo contra Ricard Es fácil Es fácil Parece que no Pero cuando sabes Lo que tienes que hacer es fácil Pero el resto de combates Que es complicado Es muy complicado Tienes que hacerlo de forma totalmente legal Y eso siempre te puede Te puede dar lugar A un fallo A un error Lo veo difícil Lo veo muy difícil El ending lo veo bastante complicado Para un hit Ay pobrecito Link Que está ahí diciendo Bueno, yo te apoyo Me encanta Ahí queda Muy bien A por el gigante A modo de beatbox Venga, todo por la izquierda Hasta luego Madre mía Esa mano como cae Qué alegría Ahora que no corra la mano mucho Ahí está Eh O no Sí Va a reubicar enemigos Entiendo Siéntate por Dios Job Que está la mano por ahí Qué va a hacer Vale Está ahí Está ahí Vale Vale Me estoy dando cuenta de una cosa De verdad que pensaba Sinceramente os confieso Que Job Que va a estar dando un pasito Y parándose Un pasito y parándose Un pasito y pasándose Por los nervios y por todo Que va el tío Va super Va enfocadísimo Esto me encanta Va enfocadísimo Ahí está Va a pasar un poquito Más desapercibido Ahí está A ver dónde Si quiere conseguir Algo importante o no Ahí está Va a la iglesia No va a quitarse De oquina Va a quitarse Del cuervecito Joder Macho Joder Ya tiene la La piedra de Ahí está De nivel 10 Perfecto 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 Ahí está ¿Qué va a conseguir? Vale Va a empezar a utilizar Ahí está Va a empezar a utilizar Las La ceniza Para quitarse vida Tiene la Ahí está El tarro de sueño Va a tener que farmear Va a tener que farmear Y una vez farmeado Vamos a ver qué tal Aquí viene el combate A ver qué tal Bien Se mete médica Se mete voto dorado Se mete fuerza Dame llama Ahí está Este es el rito Típico Rito del avivado Y ahora Vaya Ahí está Muy bien Y Ahí está Muy bien Dios Lo ha hecho perfecto Está complicado La existencia Porque se le está acabando Se le estaba acabando Se le estaba acabando Se le estaba acabando Normal El problema es que Si se le acaban los bufos No Tiene que No empezar Es que no le queda otra Tiene que empezar Porque entonces Pierde el timing Pierde el timing Lo pierde todo Pierde el timing ¿Veis? Tiene que empezar otra vez Es lo que tienen Este tipo de enemigos Este tipo de jefes ¿Vale? Este ¿Vale? Tiene que empezar así Y ahora tiene que hacer El ataque Ahí está Que se lance Ataque en salto Ataque que le rompe Ataque que le quita bastante Ataque que le quita bastante No lo estunea todavía Ahora sí Ataque que lo tira Urna de sueño Urna de sueño Recupera la estamina Mientras se utiliza Otra vez Fuerza dame llama ¡Ah! Y así Le quita todo Perfecto Fuerza dame llama otra vez Mientras cae Y ahora Perfecto Me te has puesto en la mano ¿Qué poco le ha quitado ahí? Dios mío Lo va a estunear Ahí está Para estunearlo Para hacerle un ataque así Y otro más Y muerto ¡Madre mía! ¡Qué damajes! ¡Qué damajes! ¡Chaval! Súper controlado Pero le ha resultado súper fácil Comparado Con el noble ¿Eh? ¿Habéis visto? Uno que pensáis Que va a ser ultra difícil Y resulta que mecánicamente Es infinitamente más fácil Que el propio noble ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Con las urnas Claro, las urnas Para que le dé tiempo A rebufarse de nuevo Entero O sea, está muy bien pensado Muy bien pensado Aquí es lo que digo Yo aquí me quito a torrent Aquí yo me quito a torrent Porque en la zona está bueno Vale, perfecto Recto y no pasa nada Pero cuando llegas Al último eslabón De la cadena Yo me bajo, ¿eh? Yo me bajo Yo me bajo ahí Yo me bajo ¡Job! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Tú sabes Sí, sí No pasa nada Tú sabes Tú sabes Es lo que toca Estamos en Farum Azula Bien Farum Azula Ya digo Es la zona complicadita Ya solamente queda El dúo sacrodermo Maliketh Y llegamos al final El ending, ¿eh? Dúo sacrodermo Maliketh Y ending O sea Estamos al puntito de crema De conseguir esta pedazo De Godran 3 Vale ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está Ocultar presencia Esto es de 10 Ahí está Pega un toque Ah, esto es nuevo Pegar un toque ahí Para que se vayan para allá Y lo dejen tranquilo ¡Oh, boy! Muy bien pensado Y así no te pillan Muy bien pensado El dúo sacrodermo Lo tenemos al lado O sea que Espérate Agarraos a la mesa Que vienen curvas Agarraos a la mesa Que vienen curvas Vale Fuera todo Otro ocultar presencia El dragón va a caer igual Pero Ahí está Ahí viene Muy bien A ver A ver, veamos Si tiene algún camino Diferente Si tiene alguna ruta diferente Por ahora Aunque tampoco haría falta Porque ya sabéis Ahí está Muy bien Yo creo que Maliketh Se va a hacer Va a intentar hacerse A la bestia clérigo Reventándole ese último golpe Reventándolo Para que entre Y estunearlo con un golpe Cuando entre Maliketh Al combate Estunearlo de un solo golpe Dejarlo estuneado Y entonces Rematarlo Ahí está Vale Ya Está Hob Empezando a notar La tensión Ahora sí Ahora sí lo está empezando a notar Porque dice Estoy a nada ya Ahí está Va a hacerse el salto De todo esto ¿Verdad que sí? Para el tema de águilas Y toda la historia Muy bien Perfecto 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 Muy bien Ahí está Como hace la triquiñuela Siempre por atrás Y que no lo pille nadie Esto es maravilloso Esto es maravilloso Ahí está ¡Hala! ¡Qué maravilla, tío! Ahí está ¿No lo van a ver? No, no, no Vale Perfecto Ya está Corre Ahí está Bien ¡Oh, Dios! ¡Qué guapada! Ahora a ver por dónde ¿Qué va a hacer? Consigue la esfera Muy bien Eh, ya está Ya está Porque ya está allí abajo el dúo O sea que Vale Ok Ok ¿Otra vez? Otra vez Bien Yo creo que esta ceniza Es obligatoria ¿Ok? Otra vez Jo Ahí está Ahí está Ahí está Siempre por el lateral Para no Ahí está No llamar la atención de nadie Uh, los saltitos estos Yo a veces me veo En este tipo de saltos Me veo que Son fáciles Muy fáciles de hacer Pero yo siempre lo llevo a pensar Con la tensión que tienes encima Un fallo tonto que cometas Que saltes después de tiempo Y te caigas Dios, tiene que ser lamentable eso, eh El tema de caerte Y fallar una no hit Solamente por un Una caída tonta Que encima Ni siquiera es un golpe Es una caída, tío Es como que Vale Hasta aquí llegamos Eh, se viene el dúo Ahora tiene que pensar Tiene que pensar muy bien Lo que va a hacer Y aquí estamos, chicos Eh, ha ido Fuera Ha ido a Liurnia Ha ido a Kaelit y demás Para conseguir materiales Obviamente necesita Los tarros de sueño Pero bueno Nada importante Ha conseguido también La llave de la Academia de Lucaria Pero tampoco ha hecho nada Simplemente El conseguir Ahí está Los tarros Para dormir a estos señoritos Que es lo importante Uno Y dos Pon Y pon Y uno entra en sueño Y otro entra en sueño ¡Bien! Vamos a ver cómo lo hace Se bufa Le da tiempo a bufarse de sobra Ahí está Ahí está Y ahora viene Ahora viene el sandungueo ¡Venga! ¿Primero al noble? Primero al noble Uno Dos Dios De tres golpes Lo mata ¡Bum! Y fíjate Le hace los dos golpes Y el tercero Sin llegar a matarlo Para poder meterle El critiquín La madre que me parió Y luego otro ¡Dios santo! ¡Dios santo los daños! Dios Que lo revienta y así Lo revienta y así ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! Un golpe cargado Y a tomar por saco ¡Madre mía! ¡Qué burrada! ¡Oh! ¡Qué burrada de daño! Le queda mal y que La madre ¡Qué burrada de daño! Y es que lo ha hecho perfecto Meterle los dos golpes Para no llegar a matarlo Dejarlo a un pixel de vida Para poder stunear Y meterle el crítico en ese momento Y con ese pixel de vida Gana un crítico extra Joder Va a 71 de fuerza, eh Va a 71 de fuerza el tío ¡Ea, joder! Vamos a ver qué tal Ahora ¡Malikes! ¡Malikes! Vamos a ver Malikes puede ser muy fácil O muy difícil En función de la estrategia que utilice Golpea para que Los enemigos se vengan para acá Y ahora él pueda pasar tranquilamente Sin que lo molesten Ok Ahí está, ¿veis? Los atreve para allá Eso hay que usarlo más En nuestras partidas, eh El tema de golpear en un sitio Para atraer a los enemigos Si queremos pasar desapercibidos Hay que usarlo más en nuestras partidas Y no lo usamos lo suficiente Hasta luego, perrete De nuevo utiliza Ocultar presencia Bueno, va a saltar ahí ¡Qué puñetas! ¡Y Dios el salto! Vamos a ver ¡Uf! Vale Ocultar presencia de nuevo Sí, ¿no? Debería Porque aquí tiene otro No, pues pasa Digo, bueno Lo mismo lo pilla Lo mismo lo caza Pues no Vale, vale Llegamos a la zona del dragón Cogerá la No sé No sé si va a matar ese dragón El tema de coger la piedra La umbra piedra Forja a nivel 10 Nivel máximo De dragón, vaya Ahora veremos Vale, esta zona pasa Ocultar presencia Para el crisol Ocultar presencia Para el crisol Ni ocultar Ni historias Pasa Pero ahora sí la utilizará Para las águilas Obviamente, ¿no? Ahí está Vale, cuidado con el crisol Que lo tienes atrás Vale Ahí está Se sienta para reubicar El crisol Vale Venga ¿Qué vas a hacer? Ha cogido el arco Para algo ¿Matará a las águilas Con el arco? Verás 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 Está pensando bien La estrategia otra vez Ahí está Perfecto Se va por el lateral Pasando de ellas No quiere saber nada Qué maravilloso Salta Ya está el dragón Dando por saco Se viene que esto es nuevo, eh Antes pasaban por arriba Ahora pasa por aquí Vale, ahora pasa por aquí Este camino es nuevo, eh Antes pasaban por arriba Y ahora pasa por este lateral Muy bien Muy bien Con el arco desde aquí ¿Lo va a matar? Vale No, simplemente un golpe Vale El golpe El golpe El golpe Cuidadito Aquí No sé por qué se está moviendo tanto No Creo que los rayos no le dan, eh El golpe que lo hace desaparecer Creo que los rayos ahí no le dan Si No hace falta ni que La va a matar Esta sí la va a matar ¿O no? Sí Estaba cristalino Así se ha quitado el medio Y ya está Ya ha pasado Bien Zona complicada Pero ya veis Ahí si le disparáis Esto lo vimos hace ya también tiempo Si le disparáis una flecha Es de ahí Hacéis que el dragón se largue Y mira Y mira Y mira que jugosidad Y mira que jugosidad Va por la hombra piedra Nivel 10 Ya tiene su Ya va a tener su alabarda Nivel 10 Máximo Ahí está Ahora entiendo que Antes de meterse contra Maliketh Irá A la mesa redonda Creo Debería Por favor Job No me hagas en la púa No me pongas nervioso Que siempre hace lo mismo ¿Vale? Dios Fijaos esa ruta Fijaos esa ruta de ahí Esa ruta de ahí De ahí Es que lo tiene ya todo hecho Es que lo tiene todo hecho Es que le falta nada ¿Vale? Y salvo el noble sacrodermo Lo demás no le ha costado mucho Lo demás ha sido bastante sencillo Ha habido dos puntos así Un poco Más tensos Pero realmente Ha sido muy 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 fácil Muy fácil Todo lo O sea digo muy fácil ¿Me entendéis? Para Job No ha sido un gran Desafío A nivel como lo vi en Dark Souls 3 Que sí que sufrió bastante Ahí va Aquí no usas Ultra Presencia Verás tú lo que se viene ahora Espérate 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 Vale Vale Y vale Ya está Es que ese tío Lo carga el diablo Perfecto Corre, corre, corre Que te viene Vale Bien 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 Entiendo ahora mesa redonda ¿No? Y mejoras el arma ¿Sabéis quién no ha ido a la mesa redonda? ¿Sabéis quién no? Pues sí efectivamente Job No ha ido a la mesa redonda Ha pasado de todo Ahí lo tienes Ocultar presencia Sentinela Agra este Que quitamos de en medio Y ahora Se viene malica Vamos a ver qué tal Venga Acabo de hacer El rito Del bufo Ahí está Rito de bufo hecho Vamos a ver a la bestia clérigo Obviamente Con las espadas Para causarle A esta Daño al poise Y para poder aturdirlo Madre mía Vale Y Ahí está aturdido ¿Veis? Y ahora Uno Vale Le quita un poquito más de vida a Maliketh 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 ¿Vale? Ahora Maliketh empieza con menos de la mitad ¡Dios! ¿Cómo se ha quedado ahí? ¡Dios mío! ¿Cómo se ha quedado? ¿Pero habéis visto eso? ¿Habéis visto dónde se ha quedado? Mirad ¡Bum! ¿Habéis visto? Se ha quedado un micropaso A un píxel de que le dé Mira el salto que mete Maliketh ¿Y dónde se queda? Un pasito atrás simplemente Un pasito atrás ¡Bum! Un pasito atrás Tenéis que dar Un pasito atrás Y listo Llegamos al final del juego Llegamos a Radagon Y la bestia del círculo ¡Dios mío! Joder, qué tensión Nuestro amigo Gideon Nuestro amigo Gideon No es ni siquiera un jefe Creo que lo va a matar de dos toques Como mucho dos toques Porque encima Gideon te deja que te acerques Que te pongas detrás Y ya sabéis lo que va a pasar Es que va a durar un minuto O menos Qué leche Va a durar 20 segundos Yo te lo digo Ataque ¡Bum! Media vida Otro ¡Bum! Y ahora un ataque normal y corriente ¿Cuánto ha durado? 7 segundos Lo mismo 7 Ya está 7 segundos 7 segundos Ala A porrada Gump Te quedas, te quedas, te quedas Perdón Que queda Godfrey No me acordaba de Godfrey Me acordaba de Gideon Pero no me acordaba de Godfrey Espérate Que esto va a ser curiosísimo Espérate Que antes Antes De hacerse a Godfrey Se ha venido a Liurnia Al túnel de la Academia Raya Lucaria Pa' qué He visto que estaba viendo el tema de Bueno, ya seguramente vaya a la mesa redonda Siga subiendo de nivel Tal cual, no sé qué Y de repente veo que hace TP aquí A Lucaria Y se mete aquí Digo ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer aquí, Job? Si aquí no hay nada De aquí Que yo sepa Aquí los jefes Son los cristalinos estos Que estoy pensando Que te dan Pero ahora mismo realmente No tengo ni idea Pero ahora mismo sí Que aquí me ha pillado Me ha pillado totalmente No tengo ni puñetera idea De para qué quiere Venir aquí ¿Qué quieres hacer aquí, Job? ¿En serio? Es que fíjate lo que le falta ya, eh Godfrey Es decir Godfrey Y los dos últimos O sea, el último tirón Pero aquí no tengo ni idea de qué Va Yo creo que va de camino A los cristalinos, eh Vale Va camino No debería ser un jefe difícil Ni muchísimo menos ahora Y más con el arma que lleva Pero cuidado con el pociones este Que te la lanza al suelo ¿Va por el jefe? ¿Va por el jefe? ¿Qué coño? ¿Qué quieres hacer? ¿Vale? Va por el jefe Aquí no hay Hombre a piedra No le va a hacer falta más O sea, que ¿Qué quieres? Conseguir Ah, la La Espérate No voy a decir nada Que la cago otra vez Para acabar No sé si será la La de esta La esfera No tengo ni idea Ahí está Ahí está Las armas que lleva Son las normales No ha cambiado nada Es que no ha cambiado nada ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a poner? No cambia nada O sea, es que está bien Es que está normal A ver Vale, se buffa Se buffa No le hace falta Creo que No le hace falta Ni siquiera Activarse El Ahí está Vale Vale Esto lo veo muy arriesgado Pero no sé Pero no sé Qué quiere conseguir Ahí va Perfecto Ataque para Romperle la estabilidad Y ahora un ataque fuerte Y muerto Vale Tened en cuenta Que como lleva tantísimo nivel Job ahora mismo Va sobrado de daño Ahí está Para la esfera Básicamente Lo que he dicho Para poder mejor Esto lo quiere aquí No, pero va aquí Es que no ¿Qué quieres hacer? Job Para mejorar Quiere mejorar Los puños Claro Ha ido consiguiendo Las esferas Para ahora ir comprando Poder comprar Todas las piedras De forja normales Para mejorar Los puños de Los puños de pincho Eso es lo que quiere hacer Porque mira Ahora se ha ido aquí a Altus Ha hecho el TP justo Al lado de la galería Esta de Altus Va por las esferas Para poder comprar todo Vale, vale, vale Curioso que esto Este dentro también Del tema Del no hit Del den ring Es decir No sé si Tanto mejora O sea Os pregunto una cosa Esto lo hace Para tener Eso Los puños A más 10 Y demás Tanto compensa O sea No puede conseguir Piedra de forja Por otro lado De forma que pueda subir Al máximo Los puños Sin tener que Arriesgarte Tanto aquí Entiendo que Siendo un no hit Y una cosa No hay mejor Ya tiene la otra La otra esfera Entiendo que El mejor camino Es este Ahora tiene que volver Porque no le permite Hacer TP Pero no sé Lo veo tan 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 Arriesgado Que no sería mejor Hacer el combate Contra Los últimos jefes También ya con el Con la lanza De asesinos de serpientes Y se evita Todo esto Que es un peligro Potencial Es que no lo sé La verdad No lo sé Ruinas de zamor Esta piedra Esta esfera La tiene aquí Vale Es que es complicado Esto eh Tener que hacer Todo este caminito Vale ¿Qué haces hop? Ah vale Que se lo había olvidado Este es fácil De conseguir La tiene rápido Y de hecho Creo que los caballeros De zamor Ni van a hacer cuentas Me lo van a dejar Ahí está Vale 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 ¿Veis? De hecho Hace un rodeo Así O sea que Están aquí los caballeros De zamor Y hace un rodeo Así Todo exagerado Tío Pero bueno Mejor así Mejor defensivo No Ahora Parche 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 Es verdad que a veces No baja del caballo A veces Es jodido Que baja del caballo Ya está Ahí está Dios mío Esta preparación Me pone nervioso Un fallo tonto Es un fallo tonto Bueno Acaba de subir Los puños De pinchos A más 25 O sea del máximo Ya lo tenía todo Y ahora se ha venido Fijaos donde va a entrar Ahí estamos No sé muy bien para qué Va a venir a esta cueva Ahí está Ya tiene el puño de pinche Como veis Más 25 Es lo único que ha hecho No os preocupéis El arma que creo que va a utilizar A partir de ahora No sé si también la utilizará Para nuestro amigo Godfrey Ahí está Se reubica Perfecto Perfecto Y perfecto Va a utilizar entonces Cuerpo Sigiloso No Abajo Abajo Perfecto Bien Mejor así Para pasar Sin que nadie le haga caso Seguimos bajando Bajando Vale Vale No sé dónde quiere ir Tío Ahí va Sigue usando Ahí está Fíjate lo defensivo que va Que utiliza tanto la antorcha Para evitar problemas Y también el cuerpo Cuerpo sigiloso Para quitarse O ocultar cuerpo Para quitarse de problemas Totalmente Pero mira y aún así Aún así ese lobo Aún así ese lobo ataca Y eso que lleva la antorcha Y ocultar presencia Vale Saltito bien hecho Ahora Ahí va Perfecto Salta desde aquí No Ya no O sí Sí Va a hacer el salto Pensaba que iba a bajar un poquito más Y ahora Vale No pasa nada 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 Pobrecito No pasa nada Está bien Ha entrado bien Ha entrado bien Bien Tenía que haberlo matado con el arco Bueno No pasa nada No pasa nada Vale Tenemos entonces los bufos Vamos a ver Ahí está Dice que no necesito estos bufos He estado sobre bufado No pasa nada Mejor eso Vale Claro Esto el tema es que Como quiere Como va a ir desnudo El Me cago en la madre El talismán de la bailarina esta Pues viene de lujo El típico Anillo de Flynn Para que nos entendamos A menos peso Más daño Ahora es el momento Ahora sí que es el momento De meterse Contra nuestro amigo Godfrey Llega al final chicos Llega al final Vale Le hacen la piruleta Pon Dios Los damajes 3k de daño Chaval Dios mío Estuneado Y golpe A Joralux Venga La piruleta Estuvo a durar un segundo Boom Boom Salto Y le pega ¿No? Dios mío Leye Final 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 Chicos Quedan dos para la gloria Dos jefes para la gloria Y están A tiro de piedra Dice que no le ha ido muy bien Dice que no le ha ido muy bien Porque estaba sobrepensando Cada movimiento de la batalla Voy a anunciar mi siguiente Mira el perrete Bueno llega el momento Chicos Llega el momento Vale Ya sé por qué había conseguido Esa ceniza Para bufarse los guantes Y causar más fácilmente El stun Vale La ceniza del cangrejo Creo que se llama Eso de que te coges tierra Y te bufas las armas con tierra ¿Veis? Pues eso hace que puedas Stunear más fácil Así que Fácil ¿Vale? Kritikin Chasca Muerto Muerto ¿Veis? Radagon no es problema Pero ahora viene la bestia al círculo Se rebufa obviamente Y a esperar Venga Dios mío Que rápido Mata a Radagon Golpea Perfecto Golpea Perfecto Se viene Golpea No lo ha dado No lo ha dado No lo ha stuneado No lo ha stuneado Ah Tiene que reiniciar Es obligatorio Si no la stunea ahí Tiene que reiniciar No pasa nada No pasa nada Está bien Entra bien Entra bien Ahí vamos Segundo try A ver ahora sí Uno Dos Y tres Stun Kritikin Perfecto Y Radagon muerto Radagon es súper sencillo Súper 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 sencillo O sea no tiene nada Es así Ya está Ni mecánicas No tiene ni que pensar mucho Es así de fácil Pero a la bestia del círculo Va un poquito más difícil Porque es ataque fuerte Ataque fuerte Cuidadito ahora aquí Ponerte en el sitio Para que le puedas pegar Ahora sí Oh Otra vez Venga ya hombre Tiene que reiniciar de nuevo Tiene que reiniciar de nuevo Pobrecito Lo que está sufriendo el pobre Lo que está sufriendo el pobre Por Dios Tiene que tener el corazón a mil Tiene que tener el corazón a mil Imaginad Que es el final ya El final finalísimo Que lo tiene Que lo tiene Que lo sabe Que lo tiene Y que por un puñetero movimiento Que falla Tiene que reiniciar Y el problema Como he comentado antes No es tanto el que falle el golpe Y decir Tengo que volver a Hacer el combate Sino el Tengo que irme de este combate Y la bestia del círculo Acechándome Y tengo que ver el momento exacto En el que utilizar La gracia esta para volver Venga Ahí está Venga Dale caña Esto no lo voy a cortar Esto me encanta Ahí está Y el caso es que la estrategia es simple No es muy difícil la estrategia No tiene que hacer muchas cosas Pero tiene que entrar ese golpe Ese es el problema Tiene que entrar el puñetero golpe Ahí está ¿Veis? Pum Gana daño de poise Ahí está O daño al poise Vale A ver Dios santo Que asco Que asco Que no haya entrado ese combate Y encima es que te pone más nervioso Ahí va Ahí va Y ahí va Stuneado Critiquín Y muerto Radagon super fácil Muy bien Ahí está Y ahora viene La bestia del círculo A ver si ahora si le entra ese ataque Tío Es que necesita que le entre Para stunear Venga Ataque Ataque Perfecto Y ahora se pone por el lateral Ataque Muy bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo tiene Lo tiene Ahí lo tiene Que buena Maravilloso Ahí lo tienes Dice ¿He muerto? No, no, no ¿Lo has hecho perfecto? No Sí, sí Sí Ahí lo tienes Se va a hacer Las trilogy En SL1 O lo que es lo mismo Nivel 1 Se va a hacer las trilogy En SL1 Es decir La godrun 1, 2 y 3 Es decir Que esto lo veremos más adelante En nivel 1 Flipas Flipas El trilogy En SL1 Ya se la ha hecho Por lo que La va a subir Tranquilo Tranquilo Dadme tiempo Dadme tiempo Qué cosa más guapa Dios Estoy hasta nervioso Yo Joder 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 Pues chicos Aquí es donde terminaría Por fin La godrun 3 Hob lo ha conseguido Se lo ha hecho Por fin Todos los souls Incluido Sekiro Sin recibir un solo golpe Madre mía Qué gozada Qué disfrute Este Elden Ring Me ha encantado Lo he disfrutado muchísimo Y es la primera vez Que he visto a Hob derrotado ¿Sabes? Lo que era en plan Súper nervioso ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Espérate Que esto es importante La número 32 La 32 Persona en completar La godrun 3 Pero es irrelevante Dios Está reventado Está el pobre Dios Está Madre mía Está destrozado Obviamente Física y mentalmente Tiene que estar ahora mismo En plan Muero Muero Dios Dios mío Probarse a sí mismo Que no es una basura Ese es el plan Madre mía Que ha sido muy largo De conseguir Ha sido muy largo De conseguir Long to beat Aquí haría un corte Diría Bueno chicos Hasta luego Muy bien Muy buena pedazo De round Maravillosa Pero es que estoy Estoy flipando Tío Estoy flipando Con lo que ha conseguido El máquina Este Qué bestia Joder Qué bestia Sí ha habido mucha más gente Que lo ha conseguido Ya digo Es el 32 De la lista De gente que lo ha conseguido Pero como hemos seguido Esta aventura Desde principio a fin Y a mi hijo Me cae de Puñetera madre Por no decir otra palabra Joder Es que lo vives Como si lo hubieses Hecho tú Os entiendo A la gente Que haya estado Con él A la gente Que haya estado Con él De principio a fin Todos sus directos Es decir Yo si hubiese tenido Si tengo Si hubiese tenido Tiempo en mi vida En mi día a día En mi vida Lo hubiese seguido En directo Todos los días No sé No sé Qué pensaríais Cómo reaccionaríais Cuando llegó aquí Cómo reaccionasteis Cuando llegó aquí Porque Joder Al final Le tomas cariño A Job Lo vives con él Lo sufres con él Yo creo que Muy poca gente Cuando falló Los anteriores strikes Yo creo que Muy poca gente Se sentiría enfadada Yo creo que Todos se sentirían Frustrados También junto con él Tristes junto con él Y como que dándole ánimo Yo creo que sí Porque al final Empatizas mucho Yo creo que Job Tiene una cosa muy interesante Y es un típico aura O carisma Que sin ser el típico Que grita En plan Sobre exagerándolo todo Porque yo creo que Cuando él Tiene alguna Alguna reacción así En plan Sobresaltado Es porque realmente Lo está viviendo Y es una persona Que tiene una forma De ser muy curiosa Muy interesante Por el tema De que insulta su chat El chat lo insulta a él El chat siempre Lo está trolleando Continuamente Antes he escuchado No sé si vosotros Lo habéis escuchado De fondo Como alguien estaba Enviándole No sé si bits O suscribiéndose Pero le ponía un texto Que iba repitiendo Que iba repitiendo La frase Concéntrate 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 Así continuamente Como para Y tiene una Llega una relación Muy muy interesante Muy sana Muy troll Pero muy sana Con la gente Que lo ve Y que lo sigue Y me encanta Yo creo que Hoppe Es una persona Una muy buena persona Muy 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 buena persona Muy buena gente La típica Típico Muchacho Con el que Te puedes Yo que sé Sentar a tomar Un café O lo que sea Y tener una conversación Muy interesante Por lo que veo O sea Despréndese ahora Una hora que es muy buena Me parece muy muy buena Muy sana Como digo Muy sana Pero bueno Que desvarío Con temas De que no tiene Nada que ver Con la no hit Es que no me queda Mucho más que decir De lo que ya he ido diciendo Durante toda la aventura Desde Sekiro Hasta este Elden Ring Me parece increíble Me parece increíble Lo he disfrutado Como un enano No sé si lo habéis visto Hemos visto muchos cambios Con respecto al tema De como vimos Las primeras no hits Individuales Desde Dark Souls Dark Souls Y demás Han ido cambiando Muchas cositas La verdad No esperaba tantísimos cambios Algunos tan sumamente diferentes O diferenciales Con respecto a la runa original O la primera que vimos Ha merecido muchísimo La pena Muchísimo la pena Y lo mejor de todo Es que ahora Ya digo Va a hacer lo mismo Pero con nivel 1 Esto ya si que es Una cosa que no tiene sentido Por lo que tranquilos Ya me lo estáis comentando Continuamente De que cuando voy a traerlo Tranquilos Dadme un poquito de tiempo Antes quiero subir otras cositas Continuar con el loreplay Y demás Pero tranquilos Que lo traeré De aquí a muy poquito Lo traeré Tranquilos Y sin más Solamente me queda Felicitar a Hob Obviamente Que es que Ya digo Menuda bestia Menuda bestia Menuda bestia Joder Y Y Desearos Vamos Desearos no Deciros que Espero que lo hayáis disfrutado Que lo estéis disfrutando Tantísimo como yo Y Y que nada Que os paséis por su canal Por sus directos Obviamente Que le digáis Incluso de mi parte Decidle Acre dice que eres una Puñetera bestia Que madre Te tiene una envidia Sana Que no te puedes hacer Una idea Y Y nada Por lo demás Lo he dicho Que espero que os haya gustado Tantísimo como a mi Y no me quiero enrollar más Lo siento Bastante largo es el vídeo ya Lo sé Y Y que nos vemos En próximos vídeos En próximos no hits Ya sabéis que a partir de ahora Yo me voy a pasar Voy a intentar Mi propio no hit En directo De Dark Souls 1 Que es el uno Bastante puñetero Ya me habéis comentado Muchos que es uno De los más puñeteros De hacerse Pero Lo voy a intentar En Dark Souls 1 En directo En Twitch Tendré mi canal de Twitch Aquí en la descripción Del vídeo también Para que me veáis Ahora mismo En el día que estoy subiendo Este vídeo Estoy terminando De platinarme El Ice of Pi Pero en cuanto termine Ese platino El Ice of Pi Le empezamos a dar caña Al no hit De Dark Souls 1 Y sin más Lo dicho Que espero que os haya gustado Que nos vemos En próximos vídeos Hasta la próxima Chicos Adiós Que maravilla Dios santo Que maravilla